Listo, ya estamos en vivo Muy buenos días a todas y todos es un gusto para la Facultad de Arquitectura participar en este tercer coloquio internacional el porvenir del paisaje que se celebrará entre el día de hoy y el viernes, estos tres días con el tema del diseño del paisaje entre el cambio climático yo soy Juan Ignacio del Cueto soy el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM quiero agradecer a la Universidad de Guanajuato que fue la organizadora de los dos primeros coloquios de esta serie agradecer a la ex coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje a la maestra Michelle Mesa también a Carla Felipe que fueron las que empezaron la organización de este de este y la participación de Valia Wright la nueva coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje de la Facultad que tomó la estafeta y terminó de organizar este este evento pues sobre hablar de la importancia que tiene además de la Universidad de Guanajuato participa la Universidad Marista de Mérida la UAM la UAM la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco y bueno queremos desear que sea un gran coloquio y dejo la palabra a quienes les corresponde tomarla muchas gracias muchas gracias señor director pues sí este día estamos muy muy felices de poderles recibir en este tercer coloquio organizado tercer coloquio internacional el porvenir del paisaje diseño del paisaje ante el cambio climático y como bien lo decía señor director este es un esfuerzo de la licenciatura de arquitectura de paisaje de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la División de Educación Continua y Actualización Docente esto con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco la Universidad de Guanajuato la Universidad Marista de Mérida la Universidad Autónoma de Madrid y la School of Landscape Architecture que los están invitando a este evento a todos muchas gracias por estar aquí en este momento pues iniciamos la ceremonia de inauguración al evento por lo que pediré al arquitecta paisajista Valia Wright Sánchez coordinadora de la licenciatura en arquitectura de paisaje de la Facultad de Arquitectura que nos pueda dar unas palabras adelante arquitecta muy bienvenida muchas gracias Midori muchas gracias señor director y bienvenidas todos y todas pues brevemente solo quiero decir unas palabras una reflexión que he tenido en estos últimos meses a través de esta iniciativa y de de la coorganización de este evento y bueno el paisajismo como le llaman en el sur de América o la arquitectura del paisaje como es en México es una profesión que se podría mencionar como reciente que no solo requiere de regulación sino también de un código deontológico de una ética que fundamente su inclusión en las profesiones reguladas de nuestro país en mi opinión en mi opinión la ética en la práctica del paisajista se traduce principalmente en la búsqueda del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza pero principalmente y muy enfáticamente en el respeto hasta esta última me alegra mucho que existan espacios como este este tercer coloquio del porvenir del paisaje propiciado en colectivo por supuesto pero sobre todo por las mismas profesoras de nuestra licenciatura de arquitectura de paisaje que nos invitan a la reflexión y por ello les agradezco cierro mi participación con una breve cita de Joseph Schelling que dice cuando apareció la conciencia de la naturaleza abrió los ojos y se miró a sí misma muchas gracias y bienvenidos muchas gracias arquitecta Valia pues también les presento en esta mesa nos acompaña la doctora Gloria Cardona Benavides ella es directora de la división de arquitectura arte y diseño de la universidad de Guanajuato a quien también le pediremos unas palabras adelante doctora bienvenida muchísimas muchísimas gracias Midori muy buenos días tengan todos y todas ustedes pues para la universidad de Guanajuato en la división de arquitectura arte y diseño y específicamente pues de la maestría en arquitectura del paisaje patrimonial es muy gratificante y nos sentimos muy honrados de pues estar pudiendo participar con todos ustedes doctor Ignacio Juan Ignacio del Cueto director de la facultad de arquitectura de Lunar muchísimas gracias por la invitación y pues por toda esta pues colaboración que se ha tenido con nuestra universidad a la arquitecta paisajista Valia Wright Sánchez coordinadora de la licenciatura en arquitectura del paisaje de la UNAM muchísimas gracias también por pues estar siempre tan atentas en colaboración con nosotros y pues sobre todo tener ese intercambio de ideas y de comentarios de investigaciones muchísimas gracias maestro Jorge Bolio Rojas director de la escuela de arquitectura y diseño de la universidad marista de Mérida igualmente muchísimas gracias por este este tener relación con con nosotros al maestro Salvador Ulises Islas Barajas director de la división de ciencias y artes para el diseño de la UAM de Capo Salco también muchísimas gracias por formar pues por apoyar a formar este gran equipo de trabajo y sobre todo pues al maestro Ricardo Riveros presidente del IFLA Región Américas pues por coordinar todos estos trabajos en torno a la arquitectura del paisaje es sumamente importante o sea todos nuestras ciudades nuestros centros históricos están inmersos en un en un paisaje pues tanto patrimonial específicamente aquí en Guanajuato por ser ciudad patrimonio de la humanidad forma parte importante dentro de de pues esta investigación este este poner al día todos estos todos estos temas de arquitectura del paisaje pues todos lo al comité ejecutivo de IFLA a los estudiantes profesores que pues forman parte forman parte importante de este tercer coloquio internacional agradecemos pues también que pues a través de todos estos trabajos pues se estén conformando la sociedad de instituciones del paisaje esto es realmente importante si formar parte de pues bueno hacer todo el trabajo previo de formar parte de esta sociedad pues yo creo que para todas nuestras instituciones pues nos nos favorece y nos apoya en este pues brindar mayor conocimiento muchísimas gracias a todos y todas ustedes estoy segura de que este coloquio será pues una parte importante habrá mucho conocimiento mucha investigación mucho diálogo entre pues los estudiantes los profesores las universidades y yo creo que pues para esto estamos estamos pues participando yo creo que todos y cada uno de nosotros estas conferencias pues nos da una seguramente nos darán mucha diversidad en cuanto a los paisajes nos darán muchas líneas también de investigación ejes temáticos este que pues posteriormente yo creo que podremos pues desarrollarlos y llevarlos a cabo muchísimas gracias y el mejor de los éxitos en este en este tercer coloquio muchísimas gracias gracias doctora gloria por sus palabras pues también ya me ayudó a presentar a toda en la mesa que va a estar aquí en la inauguración pues por eso que ahora recibimos al maestro jorge bolio rojas él es director de la facultad de la escuela perdón de arquitectura y diseño de la universidad marista de mérida así que maestro si nos pudiera dar algunas palabras por favor buen día claro que sí muchísimas gracias y pues bueno desde nuestra universidad marista particularmente desde la escuela de arquitectura y diseño y de la maestría arquitectura y paisaje pues saludar y agradecer a los organizadores de este tercer coloquio internacional por supuesto al presidente de la región américas de la federación internacional de arquitectos al maestro ricardo riveros y a todos los miembros que componemos nuestra futura asociación de escuelas de paisaje en méxico por supuesto componemos esta futura asociación la universidad nacional de la universidad de guanacuato la universidad autónoma metropolitana cacosalco y nuestra universidad la universidad marista muchísimas gracias por la invitación y felicitar a las y los organizadores de este espacio que hoy es virtual por eso menos importante y a todas y todos los conferencistas que plantearán las discusiones para reflexionar sobre el futuro del paisaje reconociendo la importancia de la disciplina que hoy nos convoca en el ordenamiento y conservación de nuestros territorios en nuestro bienestar tanto individual como colectivo y en la valoración de nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio tangible e intangible les deseo un magnífico productivo y enriquecedor coloquio muchísimas gracias y buenos días muchas gracias maestro Jorge Bolio también recibimos en esta mesa al maestro Salvador Ulises Islas Barajas director de la división de ciencias y artes para el diseño de la UAM Azcapotzalco maestro bienvenido muchas gracias muy buenos días a todas a todos este saludo sin duda a nuestros a los invitados a este a este coloquio y aquellos que han manifestado y hecho mucho trabajo por organizarlo el doctor Juan Ignacio del Cueto director de la facultad de arquitectura la arquitecta paisajista Valia Wright que ya la escuchábamos coordinadora de la licenciatura en arquitectura del paisaje de la UNAM la doctora Gloria muchas gracias también por el saludo Gloria Cardona Benavides de la Universidad de Guanajuato el maestro Jorge Bolio Rojas muchas gracias también por sus palabras director de la escuela de arquitectura y diseño de la Universidad Marista de Mérida el maestro Ricardo Riveros presidente precisamente de la IFLA Región Américas esta asociación internacional muy muy importante que proyecta muchísimo el paisaje precisamente de nivel latinoamericano y bueno le agradezco mucho la invitación también y a toda su actividad muy importante desde la UAM al doctor Saulo Alcántara Ornofre coordinador del diseño del posgrano diseño de paisaje en la UAMAS Capotzalco y al comité organizador muchísimas gracias por tenernos aquí por su trabajo sin duda este un tercer coloquio muy muy importante yo los veo los he escuchado hace un momento que están que están trabajando están trabajando y se encuentran y creo que les da muchísimo gusto esto es un encuentro yo diría que este coloquio este es un es una gran oportunidad para que ustedes se encuentren y tengan precisamente este este trabajo historia arte valor estético gestión muchos de los temas que ustedes van a tratar y que van a estar enmarcados en esta emergencia climática la realidad nos ha nos ha alcanzado nos ha rebasado en términos de educación pero nos ha alcanzado también en términos de nuestra realidad como sociedad y sin duda el cambio climático este tema no menos importante que el que tenemos actualmente de la de la pandemia y que nos ayuda en general nos va a ayudar a construir una nueva realidad no entonces bueno un tema que está sin duda ahí la emergencia climática a nivel social y con la ayuda la reflexión acerca del diseño del paisaje será este muy muy importante para la resolución para la atención a problemáticas que todos vamos a estar viviendo y ya estamos este padeciendo actualmente celebro este coloquio y este que sea muy muy productivo un abrazo para todos y sigamos cuidándonos y trabajando muy fuerte muchas gracias gracias maestro salvador por sus palabras y ahora también cedemos la palabra al maestro ricardo viveros presidente de la región américa maestro si pudiera dirigirnos algunas palabras por favor creo que lo perdimos probablemente perdió la conexión bueno en algún momento se incorporará si no después le daremos esta oportunidad ya me informan que en este momento se cayó internet en Chile muy bien pues no pasa nada este tema de la tecnología siempre siempre nos puede jugar chueco y nos tiene estas pues sorpresas pero creo que se está incorporando ahorita denme un segundito maestro ricardo riveros está ahí sí ahora sí ahora sí le presento por favor y la escuchamos adelante gracias sí se me fue justo el internet acá estamos a tantos miles de kilómetros al sur que seguro algo pasó bueno lo primero es saludar saludar el a todas las autoridades que hacen posible este gran evento ya el tercer coloquio internacional partió con esa como decimos acá en Chile con los pantalones largos internacional y siempre se ha destacado por tener grandes participantes dentro dentro de su programa además de agradecer también quiero hacer un acto de como de notoriedad a que en el mosaico que veo en mi pantalla hay muchas caras conocidas y muchas caras conocidas de México y eso significa que en México hace mucho tiempo están trabajando en red y el trabajo en red en las universidades es justamente a lo que apelamos en la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje de la Región América tener una gran red de instituciones en este caso de educación las cuales se conecten conversen den cuenta de sus necesidades también den cuenta de sus buenas prácticas y se compartan y y qué mejor manera de compartirlo esta vez a través del coloquio que que es una manera de sacar todo eso afuera hacia la región así que felicito se nos fue decir que como Isla América estamos creciendo y siempre tratando de que más miembros de la región de América se unan a nuestra tarea que es la de posicionar al arquitecto del paisaje su disciplina y también el ámbito educativo en vuelvo a reiterar la región de las Américas incluido Estados Unidos y Canadá nuestra nuestra región comprende a todo el continente también apoyamos al coloquio lamentablemente no presencial esta vez pero sí de manera virtual y lo apoyamos tanto con tanta fuerza que incluso nosotros estamos simultáneamente en la conferencia regional de las Américas y apenas supimos de parte de Michelle de Pedro Ayala de Saray también de la fecha del coloquio nosotros dispusimos del espacio de la mañana libre en la conferencia regional para que tuviese lugar y todos pudiesen estar mirando este gran coloquio así que para nosotros es muy gratificante estar casi como hermanos en esta simultaneidad de los eventos en línea también es muy importante y tenemos la presencia ya lo van a escuchar más tarde de Rafael Dodera nuestro encargado del comité de educación de Isla América ya que es muy importante como decía compartir experiencias desde la educación y que mejor hacerlo con México que es un país que para nosotros creemos va abriendo la senda ya que hace mucho tiempo está trabajando en esta red de pregrado y posgrado en paisaje así que nada más que felicitar y estimular a todos los países de la región a que sigan el ejemplo de ustedes allá en México siempre cuenten con el apoyo de Isla Américas y bueno les deseo un muy buen coloquio y esperamos que el cuarto sea presencial y podamos volver a encontrarnos como la gran familia que hemos construido así que que esté muy bien mucho éxito muchísimas gracias maestro Ricardo y si ya nos urge tener contacto ojalá que pronto podamos tenerlo y bueno en este momento cedo la palabra al arquitecto Armando Carranco Hernández jefe de la división de educación continua y actualización docente para que también nos dé unas palabras de bienvenida adelante arquitecto buenos días muchas gracias a todos buenos días pues sí a nosotros como división de educación continua y actualización docente de esta facultad de arquitectura nos ha tocado toda la organización en términos logísticos técnicos tecnológicos etcétera para que esto se lleve a cabo y estamos muy contentos por la respuesta que tenemos hasta ayer en la tarde llevábamos casi 600 preregistros de inscripción que sabemos que en este momento se siguen incrementando la ahorita la transmisión que se está haciendo a través de nuestras redes con el apoyo de la coordinación de comunicación social de la facultad pues tiene ya también varios cientos ahí conectados viendo ahorita el chat pues he estado viendo que están ya conectados de muchos países y de ciudades de México a las cuales les agradecemos estar aquí saludos a La Plata en Argentina Cali Ibagué y Medellín en Colombia que ya están también por ahí todos en los estados de la República Mexicana y bueno pues es muy motivante tener con el apoyo de la tecnología y aprovechando estos medios esa gran respuesta y también el poder recibir ponentes conferencistas del más alto nivel internacional que el comité organizador ha logrado compilar entonces escucharemos conferencias desde Estados Unidos Brasil Canadá Estonia Italia España Uruguay Puerto Rico México y por supuesto México entonces nos da mucho gusto recibirlos a todos en este coloquio internacional sin más bueno yo antes de este devolverle la palabra a nuestro director para que haga la formal apertura del evento de verdad les quiero agradecer a todos y especialmente a nuestro equipo de trabajo también aquí en la división de educación continua quiero comentarles que ahorita donde estamos parece centro de la NASA tenemos cinco pantallas aquí simultáneamente estamos monitoreando todo lo que se ve en todas las transmisiones es un esfuerzo importante entonces a nuestro equipo muchas gracias por ese trabajo tan profesional y bienvenidos sean todos ustedes muchas gracias arquitecto Carranco si si ven que de pronto no volteamos así es que estamos a muchas pantallas pero todo es para la mejor atención de este evento también antes de declarar inaugurado el evento formalmente me gustaría dar la palabra a las profesoras del comité organizador miembros de la facultad de arquitectura en el siguiente orden está con nosotros la maestra Michelle Mesa profesora de tiempo completo de la licenciatura de arquitectura de paisaje a quien le cedo en este momento la palabra maestra bienvenida muchísimas gracias estoy nerviosa emocionada ha sido un trabajo de organización que tiene pues ya bastante tiempo lo íbamos a hacer para los 35 años de la licenciatura de arquitectura de paisaje y se está concretando el día de hoy la verdad es que estamos muy contentas muy contentos y pues la verdad el tema el nombre lo heredamos de Guanajuato el porvenir del paisaje y justo nos empezamos a preguntar cuál va a ser el porvenir del paisaje cuál va a ser nuestro futuro cuál es nuestro presente para pensar cuál es nuestro futuro esto no lo pudimos haber hecho esta reflexión sin la participación pues de las universidades que hemos estado trabajando durante ya un par de años y quiero reiterar el agradecimiento a la doctora Cardón al maestro Bolio al maestro Islas al maestro Riveros al maestro Dodera y por supuesto a las autoridades de nuestra facultad al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes a la maestra Balea Wright a la coordinación de comunicación social a la DECAD a la licenciatura de arquitectura de paisaje por cierto y a todas las chicas de servicio social y chicos que nos están apoyando desde la academia tenemos la responsabilidad de acompañar la formación de los futuros arquitectos y arquitectas de paisaje por eso es esta reflexión cuál es nuestro porvenir estamos frente a una crisis global y esto nos hace pensar cómo van a ser nuestras áreas naturales cómo va a ser la ciudad cómo son las regiones cuál es la política ambiental con la cual tenemos que trabajar cuál es la gestión que tenemos que llevar a cabo hemos normalizado muchas conductas que para nosotros pues ya son cosas del día a día repetimos lo que conocemos y es hora de que nos empecemos a preguntar si lo que tenemos es lo que queremos seguir replicando y por eso es esta reflexión hacia el futuro cuál es el diseño que tenemos que hacer ante el cambio climático entre otros temas muy importantes desde el día de hoy este es el que nos ocupa hemos formado una coalición entre entidades de educación superior que reflexiona y promueve este intercambio desde diferentes trincheras y trabajar en conjunto siempre nos va a dar mejores resultados que trabajarlo pues de forma individual desde cada una de nuestras áreas estamos empujando gracias Pedro Ayala gracias Gabriel Araiza de la Universidad de Guanajuato Saray Chávez que has estado al pie del cañón de la Universidad Marista de Mérida al doctor Saúl Alcántara de la UAMAS Capotzalco desde la Autónoma de Madrid a Cristina Palmecia y a José Luis este que pues también han dado mucho apoyo María Bellalta también muchísimas gracias y sobre todo a mis colegas a la maestra Daniela Barrañón y la doctora Carla Filipe Narciso quienes han estado trabajando incansablemente para que esto se lleve a cabo a la IFLA América Ricardo Riveros y también a nuestro queridísimo Rafael Dodea agradezco mucho gracias a la coordinación del evento trabajamos codo a codo el respaldo institucional ha sido muy importante y agradezco profundamente la generosidad de los ponentes que aceptaron participar en este evento porque fue pensado para generar esta reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro para que nuestros futuras y futuros arquitectos de paisaje escuchen de primera mano por parte de estos ponentes que son referentes a nivel nacional e internacional cuáles han sido estas reflexiones y desde esta cuestión pues lo presentamos desde México para Latinoamérica y para quienes nos vean desde otros lugares muchísimas gracias y esperamos que todos disfruten tanto como nosotros en esta víspera del coloquio gracias maestra Michelle Mesa por sus palabras y también bueno ya mencionaron a la doctora Carla Filipe Narciso ella también es miembro del comité organizador de este evento así que le cedemos el micrófono para que nos dé unas palabras adelante doctora sí muchísimas gracias buenos días a todos y a todos que nos están acompañando es cierto que la emergencia climática que vivimos en la actualidad obliga a repensar la forma en cómo diseñamos y buscamos soluciones a los problemas que afectan de sobremanera al paisaje en sus distintas escalas para ello es necesaria una mirada multidisciplinaria y aquí históricamente propia de la disciplina de la arquitectura del paisaje que a través de otras formas de comprender y actuar puede generar acciones desde la justicia ambiental para los nuevos patrones de organización de la misma y las relaciones medioambientales que se da a través de su humanización este coloquio en continuidad con los anteriores a través de un programa de trabajo de excelencia convoca justo a pensar desde distintas latitudes geográficas de formaciones disciplinarias cómo enfrentar el cambio climático y dar respuestas que sobrepase una mirada unidireccional al sentido del paisaje desde el diseño siendo esto una apuesta teórico-metodológica para ello agradezco a todas y todos las y los ponentes y conferencistas la respuesta positiva y entusiasta a esta convocatoria a las y los colegas de la organización del evento a las y los alumnos a las entidades participantes a la facultad de arquitectura y en todas las dependencias que con la cual colabora y en particular a la DECAD por el enorme apoyo esperemos que sean tres días de mucha reflexión y posibilidades de acción para un nuevo diseño bienvenidas y bienvenidos muchas gracias muchas gracias doctora Carla y pues también está aquí la maestra Daniela Barrañón ella que también es profesora de tiempo completo de la licenciatura de arquitectura de paisaje y quien también ha trabajado arduamente para la organización de este evento así que maestra Daniela adelante le cedemos la palabra muchas gracias Midori este muchas gracias a todos los aquí presentes en esta sesión por pues por todo su apoyo este gracias a las universidades que que han sido parte de de pues de este coloquio de este evento muchas gracias a todo el comité organizador a nuestra facultad a la DECAD a la coordinación de arquitectura de paisaje a nuestro director a comunicación social y bueno sobre todo a todos los ponentes y a los asistentes que nos van a estar acompañando durante estos tres días seguramente tendremos muchas reflexiones y estaremos pues pensando y justo en este porvenir del paisaje les agradezco muchísimas gracias maestra pues ahora sí después de todas estas palabras tan tan positivas y con tan buenos deseos para el buen desarrollo de este evento cedemos la palabra nuevamente a nuestro director el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes para declarar oficialmente inaugurado este coloquio adelante doctor muchas gracias Midori y antes de declararlo inaugurado si me gustaría primero agradecer a todos los que han tomado la palabra en esta inauguración a la doctora Gloria Cardona de la Universidad de Guanajuato a Jorge Bolio de la querida Universidad Marista de Mérida saludos al Bonch por favor bueno a Salvador Islas de la hermana Universidad Autónoma Metropolitana Escapotzalco y a Ricardo Riveros me dio mucho gusto oírlo desde Chile nos asustamos por esto pero bueno la verdad es que hay que decir que esta posibilidad de comunicación a distancia es increíble la proyección que tenemos esto que comentaba el arquitecto Armando Carranco nuestro jefe de la división de educación continua y actualización docente pues es sorprendente tener más de más de 600 inscripciones pues estaríamos llenando casi dos veces nuestro teatro de la Facultad de Arquitectura también desde luego a Michelle Mesa y a Carla Felipe y mucho también a Daniela Barrañón agradecerles este esfuerzo de organización y también al exdirector de la Facultad de Arquitectura al maestro Marcos Mazari Iriar que fue también coordinador en su momento de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje agradecerles a todos este esfuerzo felicitarlos y felicitarlas por el programa espectacular que han preparado estas bueno simplemente con leer a los cuatro conferencistas magistrales Marta Schwartz Colin Mercer Clark Simón Bell y Barbara es bueno pues para irse de espaldas entonces realmente una felicitación y agradecer a José Luis Carles que será quien recibirá el próximo coloquio desde la Universidad Autónoma de Madrid pues felicitarlos a todos por esta proyección internacional a mí me tocó ver casi casi el nacimiento de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje cuando yo era estudiante y además tener bueno una relación muy cercana con el queridísimo Carlos Contreras Pagés con el camarón y también con Alfonso Muray que fueron también los que fundaron la pues la Asociación de Paisajistas de México que ahora bueno tiene esta proyección internacional fantástica y maravillosa entonces sin más porque nos hemos pasado tres minutos siendo las 10.03 del 29 de septiembre de 2021 declaro formalmente inaugurado este tercer coloquio internacional el porvenir del paisaje diseño del paisaje ante el cambio climático muchas felicidades y mucho éxito muchas gracias doctor Juan Ignacio del Cueto pues ahora sí vamos a empezar nuestras actividades este momento iniciamos ya con la conferencia inaugural ya está con nosotros nuestra invitada especial pero para esto voy a presentar antes a Sarai Chávez déjame un segundo por favor porque tengo que mover pantallas por eso listo la maestra Sarai Chávez es de la Universidad Marista de Mérida ella es arquitecta por el Centro de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara ella nos va a apoyar en esta conferencia inaugural moderando esta misa esta conferencia ella es maestra en arquitectura de paisaje por la Universidad Marista de Mérida convención honorífica ha realizado investigación con enfoque en paisaje cultural y dináminas dinámicas perdón socioculturales en poblados del interior de Yucatán ha colaborado con diferentes despachos en Guadalajara Jalisco y en Mérida en Mérida de Yucatán desarrollando proyectos de diferentes escalas de intervención en arquitectura diseño de interiores y arquitectura de paisaje desde el 2018 es profesora y la coordinadora académica de la maestría en arquitectura de paisaje en la escuela de arquitectura y diseño de la Universidad Marista de Mérida representando a la universidad en foros de consulta y diseño de proyectos y herramientas de planeación territorial ante consejos gubernamentales y coordinando proyectos modelo de intervención en el paisaje con profesores y alumnos en colaboración con diferentes organizaciones así que maestra Sarai Chávez adelante el micrófono es todo suyo la sesión inaugural esperamos que sea todo un éxito bienvenida hola muchas gracias Midori bueno buen día en México buena tarde a quienes nos acompañan desde otras latitudes les damos la bienvenida a la primera actividad de esta jornada muchas gracias muchas gracias a las instituciones y organizaciones que hicieron posible este evento les recordamos a la audiencia que pueden seguir esta jornada y el resto de las actividades a través de la plataforma de YouTube de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y bueno pues estaremos recabando por allá sus preguntas y esperamos tener al final de la conferencia con nuestra invitada un tiempo para compartirles y bueno pues hoy tengo el honor de moderar junto con María Bellalta esta conferencia magistral traduzco rápidamente we're in México afternoon to those who join us from other latitudes we welcome you to the first activity of this day many thanks to the institutions and organizations that made this event possible we remind you that can follow us from the platforms of the Faculty of Architecture of the UNAM and we will collecting your questions for your guests today I have the honor to moderate with María Bellalta this magistral conference María ¿cómo estás? Hola Saray muy bien gracias buenos días a todos ahora me permito también hacer la presentación de María Bellalta para leer su semblanza quien también nos apoyará moderando esta mesa María Bellalta es maestra en arquitectura de paisaje por la Universidad de Harvard con estudios previos en psicología ambiental de la Universidad de Notre Dame es decana y profesora de la Escuela de Arquitectura de Paisaje en el Boston Architectural College donde dirige los programas de maestría y licenciatura en arquitectura del paisaje enseña teoría y práctica del diseño y estudios interdisciplinarios con un enfoque en desarrollo urbano y sobre urbanismo social ha dirigido colaboraciones académicas con universidades en Centroamérica México y Estados Unidos y ha desarrollado visionarios proyectos a nivel regional e internacional recibiendo una condecoración de honor por la American Society of Landscape Architectures y ha colaborado en importantes despaches como Martha Schwartz Partners Sasaki Associates y Copley Wolf Design Group a lo largo de más de 25 años de experiencia profesional así que maestra María Bellalta bienvenida bueno pues María me da muchísimo gusto compartir contigo esta experiencia te cedo la palabra por favor para que nos presentes a nuestra invitada la arquitecta de paisaje urbanista y activista climática Martha Schwartz Martha it's a great pleasure to have you with us thank you so much for sharing your knowledge and experience it's an honor well it's an honor for me to be here thank you Sarai ok bueno gracias Sarai y a todos ustedes muy buenos días es realmente un gran honor para mí presentarles a nuestra conferencista inaugural muy querida Martha Schwartz profesora titular de práctica en la escuela de graduados de diseño de la universidad de Harvard una líder reconocida arquitecta paisajista urbanista y activista climática Martha y su despacho Martha Schwartz Partners con oficinas en Nueva York Londres y Shanghai cuyos proyectos construidos se expresan en todo el mundo y que han sido reconocidos durante más de cuatro décadas ha impulsado ideas sobre diseño para mejorar el ámbito público y hacer que las ciudades estén preparadas para el cambio climático durante el cumbre del 2016 de la fundación de arquitectura del paisaje sobre la arquitectura del paisaje y el futuro la declaración del nuevo paisaje Schwartz afirmó su posición de que el cambio climático debe ser el tema central de nuestra práctica y de la profesión de la arquitectura del paisaje y en el 2020 fundó el grupo de trabajo de cambio climático en la escuela de diseño de Harvard asegurando que los estudiantes y los profesionales emergentes comprendan los desafíos del cambio climático Schwartz es miembro del grupo de trabajo de ciudades sostenibles del centro para el medio ambiente de la universidad de Harvard y ha fundado recientemente Mayday Earth o Tierra una organización sin fines de lucro centrada en las comunicaciones y la educación del tema del cambio climático basadas en soluciones verdes y de geoingeniería Marta ha recibido numerosas becas y premios tantos que tendré que mencionar solamente unos pocos hoy ella es miembro honorario de la sociedad estadounidense de arquitectos paisajistas ASLA miembro honorario del Real Instituto de Arquitectos Británicos RIVA y ha recibido el premio nacional de diseño Cooper Hewitt el premio de diseño de la excelencia de la sociedad de arquitectos en Boston y recientemente nosotros le otorgamos un doctor honorario causa del Boston Architectural College con mucho honor tengo el placer de haber conocido a Marta ya de hace muchos años atrás ella fue mi primera y muy brava jefe lo diré ha sido una valiosa guía durante mi propia evolución y en el mundo de diseño y hoy es mi muy admirable colega Marta exhibe una profunda pasión por su trabajo tiene fuertes convicciones sobre el poder de la arquitectura del paisaje y hoy nos dirige por medio de sus años de conocimientos trabajos construidos y su sabiduría hacia nuestras nuevas iniciativas de liderazgo y planificación estratégica preparándonos para los efectos del cambio climático y el futuro de nuestras ciudades les quiero agradecer a todos ustedes por reunirnos hoy y gracias Marta por todo lo que nos ofreces listo Marta the floor is yours ok María gracias I'm so happy that we've been friends for so long you're great although I didn't understand what you were saying so let me share this screen get this going and share here is that right oh here there we go there we go there we go all right okay everybody can see this I hope all right well I am really really honored to have been asked to be here today thank you so much everyone and I'm happy to be with you all of you because I love Mexico City and I love the people of Mexico I have to apologize because today is going to be difficult as I'm going to talk to you about what you'll be facing in the future regarding climate change but I think there are many things that can be done especially for Mexico City excuse me so under the topic of the current state of the climate the IPCC 2021 summary says that the scale of recent changes are unprecedented the news is not good hence the warning code red Mexico is expected to experience very serious climate change impacts this chart ranks the seriousness of climate change by country and I'm afraid that Mexico is right on the top climate projections for Mexico say that the temperatures are going to go up to 1.4 to 2 degrees by 2050 the reduction of annual rainfall by 3 to 5 percent and increase in rainfall systems roads airports seaports for water resources the degradation of water quality reduce water supplies and increased flooding for agriculture reduce crops and livestock productivity and increase food insecurity ecosystems will be reduced biodiversity and ecosystem services and for coastal zones the flooding of coastal areas coastal erosions and damage to important tourist areas about a third of the world's populations live in countries with a high risk of running out of water and Mexico falls into the second highest level of stress consuming 40 to 80 percent of its available water supply in a year so global warming in Mexico City the youth in Mexico understand that the crisis is very real increased heat will result in droughts and increased wildfires both linked to climate change declining water supplies reduced agricultural yields health impacts in cities due to heat these are all concerns for Mexico City Mexico City's water system has been failing for decades and it's not getting any better given the climate will be more severe and flip-flop between not enough water or too much water and water will evaporate more quickly Mexico is at a point Mexico City is at point where it must rethink their sewer system as well as how it sources its water the city with a legacy of struggling government has no large scale operation for recycling wastewater or collecting rainwater forcing it to expel a staggering 200 billion gallons of both via crippled sewers like the Grand Canal Mexico City now imports as much as 40% of its water from remote sources then squanders more than 40% of what runs through its 8,000 miles of pipes because of leaking and pilfering this is not to mention that pumping all this water more than a mile up in the mountains consumes roughly as much energy as does the entire metropolis of Puebla a Mexican state capital with a population akin to Philadelphia which is actually where I'm from Philadelphia okay one of the world's largest cities Mexico city is but by the year 2030 the authorities estimate that the population will grow to 30 million people and such a large population puts a costly strain on Mexico city's water supply in fact the parts of Mexico city's infrastructure that supplies water is crumbling it's a natural water reserve that are also at risk and if trends continue they are expected to dry out as soon as in 30 years and with so many people affected this means one of the world's largest water crisis is in the making currently more than half the water for the central city comes from its aquifer and less than half of what is extracted from the aquifer is annually replenished and that over exploitation has caused the city built on a former lake bed as you all know sinking unevenly and wreaking havoc on drainage research said global warming would also add multiple challenges from lower and unpredictable rainfall to potential algae problems and warmer reservoirs and higher demand for water because of hotter climate the Kutamala reservoir system the biggest single source of water for Mexico city is located 120 kilometers from the federal district water and must be pumped up from hundreds of meters underground the Mexican system thrusts water up 1100 meters from the lowlands up the valley of Mexico so will the infrastructure of our cities be able to keep up with increasing urban population a look at Mexico city suggests that we're confronting a huge problem always short of water Mexico city keeps drilling deeper for more weakening the ancient lake beds on which the Aztecs first built much of the city causing it to crumble even further it's a cycle made worse by climate change more heat and drought mean more evaporation and yet more demand for water adding pressure to the tap distant reservoirs at staggering costs or further drain underground aquifers and hasten the city's collapse so from flooding to droughts and rising temperatures much of Mexico's extreme weather has been linked to climate change but pipes aren't the only reason that Mexico city floods and sewage overflows rubbish disposal on the streets often clogs pipe drains backing up the system this six meter wide tunnel has been overworked and corroded reducing its capacity to drain sewage and water efficiently inadequate infrastructure and flash floods can cause the sewage systems to overflow and flooding events are predicted to intensify as climate change has been linked to increasingly erratic weather patterns this influx of water brings many problems traffic stops as the water floods the roads and sewage pipes can burst filling houses like this one with dirty water so access to water due to an arcane water system and despite having more rainy days than London does the capital suffers from chronic water shortages with a fifth of residents having to wait days for just one or two hours of supply others others in poorer districts are entirely dependent on delivery by truck Elena Burns a co-founder of the watershed commission of the southeastern Mexico water valley basin is exploring the possibility of using natural catchment areas to solve the city's water problems her idea is simple she puts grated gutters around the playground to channel rain through a filter into the underground storage tank the stored water is pumped up to a tank on the roof of the school for using in flushing toilets and cleaning classrooms she says there's no secret to this it doesn't require much energy the expense is modest and it works for two years the school hasn't needed to spend a single pesos on water tanks for Mexico city's biggest businesses and its poorest neighborhoods rain water harvesting could help address an enormous water crisis plaguing the city a recent Columbia water center study found now we must think about costs differently there will be costs that you will have to pay to protect your city against the effects of climate change or you will have to pay the cost of repair later which will be much more expensive economists like McKinsey can calculate the cost of climate change and there is no getting out of having to spend money to protect ourselves and our cities from climate change it's better to do it now than later let the critics know that the risk of climate change for Mexico City will be over 1.5 trillion dollars and this is the average for 301 major cities around the world including Mexico City and this figure will increase to nearly 2.2 trillion dollars in economic output at risk through 2025 so don't let the mayors or the leadership tell you that putting these kinds of very simple devices into the city to take down the water is going to cost too much if the city were to remove all its impervious surfaces and insert stormwater devices for retention and detention my guess is that a lot of the water problem would be alleviated so water pollution Mexico swelters under a spiraling pollution problem truck water is often higher in quality than the city's notorious tap water but its quality does vary significantly many suppliers simply provide filtered tap water in steel trucks and others may bring water of such poor quality that it's unsafe to drink residents use plastic buckets to carry the water back to their homes wastewater is contaminated with pathogenic organisms and toxic chemicals that constitute a health risk for both farmers and consumers of agricultural products and even farmers no longer have adequate access to the water they need to grow and wash crops intense droughts have dried up the water holes and wells they once used farmers like those shown here wash their vegetables in treated water canals that once flowed with natural spring water water greater mexico city is served by a single combined sewer system collecting municipal wastewater industrial wastewater and storm water the sewer system consists mainly of untreated municipal wastewater and the wastewater whether it's raw or partially treated or mixed with rainfall is highly valued by farmers because of its ability to improve soil quality and because of its nutrient load that allows increased productivity however the wastewater is contaminated with pathogenic organisms and toxic chemicals that constitute a health risk for both farmers and consumers of agricultural products only about 15% of the wastewater collected in greater Mexico City was treated in 2008 and currently the metropolitan area generates 40 cubic meters of wastewater however the capacity is only built to handle 10 the treated wastewater is for local reuse projects such as groundwater recharge agricultural urban landscape irrigation the untreated portion of the wastewater is discharged to drainage system and discharged to the north where it is being reused in irrigated agriculture let's go to air pollution the air pollution in Mexico City has been of concern to the city's population and health officials for decades in the 20th century Mexico City's population rapidly increased as industrialization brought thousands of migrants from all over the world such a rapid and unexpected growth led to the UN declaring Mexico City as the most polluted city in the world in 1992 but this is partly due to Mexico's city's high level which causes its oxygen levels to be 25% lower and carbon based fuels also do not combust completely up there so air pollution causes about 6% or 1 in 17 of all deaths in the country it is the 8th largest cause of death after factors such as diet overweight high blood pressure alcohols and drugs smoking and lack of exercise Mexico City was said to be the most polluted city in the world status officially recognized by the United Nations during the Earth Summit in 1992 and Mexico City has long suffered from seasonal dust pollution consequence of the slow human engineered desiccation of the lakes that once surrounded the city the state left Mexico City's air pollution to fester for decades and environmental activism and scientists rendered air pollution a threat to human life and the ecological future of Mexico City and according to the World Bank air pollution kills nearly 33,000 Mexicans every year so what can we do as builders of the environment what can we do to make our cities climate ready there are many 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 ways we can participate and at many scales I think that entertaining how cities can reorganize and rejuvenate themselves isn't an option if you want to ensure a city's future it is a requirement there is no going back now we all need to look into the future to make the right decisions and we will be taking risks by doing things we haven't done before but we are in a risk risk time where if we don't take risks on trying new ideas the risks of not trying will be worse and perhaps we will evolve into a better species when we truly are cognizant of being part of nature and understanding our role within it and to appreciate what it provides for us and we learn to live in balance with it I'm going to talk about how to rearrange our cities and how to integrate nature-based solutions which will assist us to balance urban life and natural processes we will need to face the challenges of future climate change so why are cities so important the redesign of the urban landscapes of cities would have the biggest positive ability to combat climate change and save the planet cities consume two-thirds of the world's energy creating over 70% of the global carbon dioxide emissions by 2050 70% of the global population will be living in cities cities are a key contributor to climate change as urban activities are major sources of greenhouse gas emissions estimates suggest that cities are responsible for 75% of global emissions as I said it is essential therefore to make cities an integral part of the solution in fighting climate change so let's go on to nature-based solutions the European Commission has defined nature-based solutions I will use NBS as to represent nature-based solutions that NBS are solutions that are inspired by and supported by or copied from nature that have vast potential for energy and resource efficiency they also emphasize that numerous NBS results in co-benefits for the economy health environment and society thus present more efficient and cost-effective solutions than the traditional ways the aim of this concept is to integrate ecological networks along with technologies and urban infrastructure so to expand multifunctionality and connectivity the implementation of NBS has the potential to make the urban landscape more sustainable in terms of water soil air and vegetation and wildlife urban and landscape planners can make important contributions through integration of NBS into the fabric of a city to create sociocultural sustainability to increase physical and mental health and to encourage people to physical activity another purpose of the sustainable landscape is education NBS provides opportunities to learn from direct contact and experience with nature NBS also contributes to urban landscape sustainability in elements such as health security education place-based values visual quality and beauty of the landscape and social relationship urban green spaces facilitate face-to-face contacts which in turn enhance social interaction and cohesion more generally nature-based solutions is a term that can be used to describe alternative and non-traditional approaches to environmental issues like flooding water scarcity or soil erosion by harnessing natural capital and that's what we all need to learn how to do while the traditional method in infrastructural development is gray involving constructed and artificial structures nature-based solutions encompass natural man-made green and integrated gray infrastructure which combines elements of all three so why do nature-based solutions matter they matter directly because they address potentially unsustainable over-reliance on gray infrastructure the issue with gray infrastructure is twofold it's reliant on the use of often unrecyclable and finite resources and it's often temporary as climate risks increase and intensify gray solutions will need to be improved or replaced nature-based solutions also need to be maintained and sometimes restored but not to the same extent so it can be more versatile than their gray counterparts nature-based solutions are relatively a new concept many governments don't recognize the economic contributions of nbs which is its natural capital in other words nature is actually worth something go figure this means countries are losing out on a key benefit of natural based solutions which is their economic value nature-based solutions have a higher resilience to climate change than gray approaches so have reduced upfront capital costs and reduced maintenance and operational fees these are the major goals we can meet if we reconsider the way that we used to think about and built our cities most cities around the world are going to have to make drastic changes in order to be able to sustain themselves given the challenges climate change is posing as the effects will be getting worse not better one of the critical issues that most people are not aware of is that even if we were to stop emissions today or tomorrow the earth will continue to heat up for decades if your city leaderships continue to go on in the business as usual mode the consequences will be dire and the cost of not making drastic changes will end up to be as you know a lot more costly both economically but also costly to human health so step number one design for people not for cars these are instructions for Mexico City how we can turn it around the public realm landscape is the largest piece of urban infrastructure a city has that can be re-envisioned re-engineered and redesigned to make a city climate ready for the future land use planning is at the top of the list for a city to prepare for climate change in determining how precious land will be allocated to ensure that the citizens have the basic needs for urban life which will be generated by nature there is no other piece of city that is as large contiguous and can offer the benefits as the land it cannot be seen as a commodity it is an absolute necessity for life itself on most days our city streets are clogged with motorized traffic and in some cases crime and pollution and streets can be dangerous to one's health and safety temporary car-free space thus becomes a platform to exercise our right to the city and to co-create a new urban vision in most latin american capitals governments run a weekly open streets program leaders of a number of cities have bought into the concept and one of the key objectives of this program is to bring happiness to their citizens in terms of public health researchers have demonstrated that for every dollar spent on this program three dollars are saved on public health also being together where people have historically been segregated creating a place of inclusion can be very powerful spaces that were deemed to be too dangerous becoming welcoming spaces for everyone to experience and enjoy increasing the use of bicycles and making walking easier are some of the most affordable and effective ways for cities to reduce greenhouse gas emissions while boosting access to economic opportunities for its residents and creating a more people-friendly and prosperous city for all cities around the world are seeing dwindling numbers of fossil fuel powered cars on their streets during lockdown and many are planning to keep it that way the lack of cars has contributed to a sudden drop in emissions of carbon dioxide pollutants and its effect on oil prices has been an implosion some cities have temporarily turned emptier streets into walking and cycling only zones to enable socially distanced exercise during COVID so in these cities efforts to ensure healthier air and if their bans on cars and their plans are successful combustion engine cars may well become a rarer site if the majority of Americans switch to autonomous electric ride shares it could greatly affect how the U.S. city plans its streets reports suggest that fewer cars will travel more miles by 2030 because the ride shares may never need to park and when they would drop off passengers they would keep going to pick up new passengers which would open up vast tracks of land for new uses like wider sidewalks and more housing parks and zones where cars are banned but if fewer cars were on the road cities could find other uses for street lanes and parking garages some cities are already preparing this for the future in San Francisco for example it's turned a number of parking spaces into parklets little small grassy public parks that include benches plants and sometimes artwork Pittsburgh has also said it will likely stop building more street lanes within the next two decades in anticipation of a wider adoption of driverless vehicles if fewer cars were on the road cities could find other uses for street lanes and parking garages and a lot of things that can really benefit the cities in future that we have a lot of agency to take advantage of I have a really good idea for this that would really help Mexico City so let's go on to agenda item number two for Mexico City is a 20-minute neighborhood and it's a growing idea around the world like Barcelona and Paris and this is an idea that Mexico City must consider not only for its future but for the present as the city's infrastructure as I've said is badly failing and now is the time to make change and prepare Mexico City to face the challenges of future climate change what we're trying to accomplish is to reorganize our transport number one which is a key factor in making cities efficient and more humane changing our transport system will enable us to reimagine a whole new paradigm or framework for our cities and for me this is an opportunity to create the space that we will need to insert working ecological system into our cities which will create amazing benefits to sustainability and our health and our happiness give me impact that cities have on the climate it's clear why so many global cities are looking for ideas to reimagine their cities they need to reduce emissions but also need to create more efficiency and transport so to provide healthier lifestyles there's a strong movement by cities around the world to rethink and reimagine a different way of life that can be sustainable fair and can take humanity into the future the basic idea here is that our typical way of thinking of cities is to prioritize cars which is up the right hand diagram and walking has the lowest priority in designing the city to the left the 15 minute city is just the opposite where pedestrians are on top and take priority and cars are at the bottom the momentum behind this new way of building cities is based on solving a number of issues cars have taken precedence over almost everything including human health and well-being they've taken a toll on our cities our quality of life and is a big participant in damaging our earth which we are totally dependent upon rethinking our transport infrastructure is a necessity and given the grim situation we're in is also giving us a moment to ponder the mistakes we've made but we are also coming up with ideas that can take us forward in a better way while acknowledging that societies cannot go forward in a business as usual fashion and survive the science is in the healthiest neighborhoods are both walkable and green so we must learn to live in balance with nature and to put human well-being and happiness and health above all above all we must generate nature if we're going to survive it's time that we put our landscape together and put Humpty Dumpty back into its eggshell it's coming okay great all right sorry about that all right so the fundamental concept of the 20-minute city is to create decentralization and to improve quality of life by creating neighborhoods where everything is a resident everything a resident needs can be researched and served sorry within 20 minutes on by foot bike or public transit and research shows that a 20-minute or 800-meter walk is the maximum time people are willing to walk to meet their daily needs locally the emphasis of the 20-minute city is to give preference to people to enhance the quality of life about living locally it describes an aspiration for more vibrant convenient connected and equitable neighborhoods ensuring that residents of all ages backgrounds and abilities can meet their daily needs locally this includes community scale education and health care essentials retail grocery shops pharmacies parks and recreation working spaces and more and cities built of complete neighborhoods where residents can find most of what they need locally generate more responsive local growth vibrant neighborhoods stronger communities more viable local businesses and commerce and lower emissions and more active travel each district has the features it needs to support full life so here is a short video on Barcelona and how it has transformed itself what is a initiative to 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. So, everyone, muchas gracias. I hope I didn't take up too much of your time. I hope some of these ideas seem possible to you. And I wish us all the best. I certainly wish all of you the best. You have big challenges ahead of yourselves, but honestly, the profession of landscape architecture is central to this. And we have to become advocates, and we have to become advocates, all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Martha, for that amazing and very inspirational talk. We have a lot of work to do together in Mexico City and everywhere. And thank you for leading the way. It's frightening, but it's also very inspiring because there are solutions that you are offering. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you very much. Thank you very much. Dice you something for selecting the water collection system. Esa quedó después. La primera, te la vuelvo a mencionar y te la pongo acá en el chat. Nos preguntan, detener la urbanización en la periferia de la ciudad e incrementar la densidad podría ser solución o también hay que detener el crecimiento vertical. Okay. Martha, you have a question that asks about the containment of the urbanization at the periphery of the city and how could that be mitigated and have you considered or do you consider a vertical augmentation of the city and how do you see that or how do we contend? Yeah, it would be, yes. I mean, actually in our sequestropolis, that was one of the assumptions is that Boston just was held at bay at the ring road and we intensified and densified the downtown. That is the way to go as opposed to spreading out. The spreading out is going to be more difficult. It'll be more difficult for people to actually get the, get what they need. So yes, densification I think is very, very important. However, as I said before, it's very important. We can't just use up all this space, all the land in the city to put the buildings up. We need land in the city. And one of the reasons is that climate change, meaning we have to design for flexibility. And honestly, I didn't talk about this, but by 2050, we're going to have to be self-sufficient because countries are not going to be sharing food. We have to actually create the food for ourselves. So that means that countries have to be self-sufficient. Cities have to be self-sufficient to produce their own food. Neighborhoods, people, we're going to be living differently. We, we, you know, so I think the, the densification has to be very important, but also it has to be done in balance to be able to allow their space for natural systems to enable people to live in the cities. I know that's a difficult, it seems to be very difficult, but we have to do that. If we're going to just build more buildings and make it hotter and hotter, that's probably not going to work. Let me translate the message. Okay. So very good question about the earth. Yeah. Sorry. Spanish back to Spanish. Marta dice que, por cierto, la densidad y el contenimiento de esa densidad sí tiene que ser muy bien y cuidadosamente considerada, y que hay que marcar un límite a esa densidad del núcleo, que hablaba de estos núcleos más pequeños, yo también lo contemplo, porque también tenemos que proveer espacios abiertos para nuestra propia productividad y autoeficiencia. Entonces no podemos ni controlar la densidad a un nivel tan máximo que no quede nada de espacio para la producción, pero tampoco podemos echar a esa densidad para otros lados donde empieza a crecer este núcleo y no lo podemos contener. O sea, que es un poco un doble filo la cosa. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta que nos comparten es ¿cómo lidiar que la existencia humana es sumamente agresiva con nuestro hábitat dentro de nuestra disciplina? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Esa es otra inquietud que nos comparten. Está acá en el chat. Okay, another question is that our own human behavior can be very aggressive or intense. How do you envision? We might transform that. That is that's that's the problem. We know how to deal with climate change. We have the science. The problem is people. That's the problem is dealing with people and you know, different countries and different, you know, that is really what's going to slow things down, which, by the way, is why we're going to need geoengineering because people are not going to be able to work through this. But that's another lecture. Yeah. I do think that, of course, education is primary in terms of having people understand what we're all facing because we're all facing it. But right now, the people in the South are facing it more than we up here in the North. And the people in the South didn't cause climate change. So it's a terrible issue of inequity. But people are the problem. And I think the only thing that I can think of is to try to explain to people what is going on. And there's a lot of discussions that need to be made. But it will take time. It will take we've run out of time. That's the problem. And it's because it will take a long time for people to agree about how to deal with it. But again, this is a story about geoengineering. There are ideas that are being that are out there that are likely to I think very likely that will cool down the earth based on the idea of kind of what makes the earth cool down after volcanoes. That's that's another subject. Okay. Sarai, do you want to tell it or do you want to tell it to me? Yeah. We are a little bit over time. I will only share one last comment that we share. We ask, I will say first in Spanish, according to your perspective, Marta, how can we change paradigms about the vision of sustainability in Mexico, which is not exactly a country that is not afraid of us? Right. How can I? Yeah. Climate change. It's sorry. No, it's okay. I mean, believe me, your English is better than my Spanish. But, you know, that is such a damn good question, because I'm asking that, too. How do we get this out? And I've spoken, I'm actually speaking to like, you know, people are like people in the ASLA, all these higher up people in our organizations. And I'm discouraged. Because again, I don't think we can do this as business as usual, either. I, I think we're, we need you guys, you younger people, to figure this out over social media, and all sorts of ways of communicating with each other, go to Disneyland and do a thing in Disneyland, you know, make a movie, get this out into areas where people actually look at stuff on your phones. We have to not be business as usual. Now, I don't do social media at all. So I'm old. But I think this is such a good idea. We need about four years ago, I went for MacArthur grant for $100 million to establish a platform for climate communication, like Fox News or something. No, seriously, we're going to need something like that. I didn't get it. But we showed it was a real campaign. You know, I had David Axelrod as our manager and all this kind of stuff. But we need to do this, we need to think about how to do it. I don't have answers. So we need to use our imagination. I think our creativity is absolutely necessary. Now you have these good questions. I can't answer them. I don't know, but we need to do it. You're right. Can I offer you a little translation? Should I? Yes, please. And I'm going to assume the answer from before, where Martha also spoke about the behavior of the human being and how we can transform that. And she said that we are the biggest problem and that through the education we can start, but we have to do it all together. And to this new question that you just said, Martha said that we have to put the message on all the social networks, do this as a newsflash, I don't know how it is in Spanish, and really inculcar to the generation that comes and that we have to work together with them. We have to work together with them, with a very powerful voice, to demonstrate what critical and necessary that is to mitigate these problems. Of course. Of course. Of course. Thank you very much. And well, yes, I just want to add a comment. It is important that we unamos instituciones, actores en esta lucha contra el cambio climático y las afectaciones que tenemos como humanidad. Pero necesitamos hacer y crecer esta comunidad. Y en el día de hoy, de verdad, agradezco muchísimo, Marta, que nos hayas donado un poco de tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos para despertar de nuevo o recapacitar en esta lucha en la que estamos todos y en la que no estamos solos. Realmente podemos hacer una gran comunidad. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta sesión. Yo cierro acá, pero no sé, María, si tienes algún otro comentario y también para que le compartas en inglés nuestro agradecimiento a Marta. Bueno, Marta, Sarai is giving you a huge thank you for joining us today and for enlightening us. I'm sorry. I know it's going to be terrible. No, I know. And to really awaken us and and inspire the way forward, as I said at the beginning as well. But anyway, so wait a minute, I have one more thing. Yeah, I just thought of this. Yes, please. This is important, you guys. It's important. Please, please. Money, money, money. Money. No, seriously. This is, I'm serious. This is, this is why understanding or finding, I mean, there's a whole group of people now who are climate economists who actually provide, you know, the metrics for what is going to happen or what if you don't do it, just like I was telling you. And this is the language that you can actually get to people. It's like, well, OK, but this is going to cost you guys if you don't do it. And that's what's so important. You have to integrate this into what you're doing to tell people, OK, well, it's going to want to really have to maintain it. Well, OK, but if you don't, this is what you're going to have to pay. So this is really our language that we have to learn how to speak. And I know everybody hates it. I do, too. But really take a look at environmental benefits and who's doing that. It really actually needs to be integrated into our schools, too. So and that the other thing. Let's see what I want to say. Oh, yeah. Let's go to the mayor. I'll come down to Mexico. Let's go and show what's going on and what he needs to do or shave whoever is there. Let's go up to the Capitol Hill and tell them that these are all ideas that can be done. Right. Or wherever you go. But, yeah, let's move on it. Let's do something. OK. And with that, yeah, Marta dice que su punto final y muy importante es que es un juego de dinero también. No, es un juego, pero es una apuesta de dinero. Que quizás hay gente que no les interesa este tema, pero si les hablamos del costo final de los beneficios, sí les va a interesar muchísimo porque van a salir ganando y últimamente dice, por favor, invítenla, les fascinaría a conocer a sus alcaldes para conocer, o sea, para convencer lo o la, creo que es un lo de todo lo que está pasando. OK, and also one more thing. Sorry. But please, if you want more information, we're putting up our website, Mayday Earth. And if you go to it and put your name in there, when we actually get it up in November, we can send you all. We're going to make a petition actually for the use of stratospheric aerosol intervention. But aside from that, we have a daily link where we send out information about climate change. So if you go to mayday.earth, put your names in there and we'll get back to you. OK, I'm done. Thank you so much. Yeah, thank you so much. I just remembered something that we talked yesterday about iconic. I think that iconic is not going to fit us good iconic based in all these things that you share with us could be great. But you know what? Here's the thing. Yeah. Just to do something to do it is just dumb. We shouldn't do that. However, beauty is still part of it. It's still part of our job because that's what actually creates sustainability. When people value something. So you know what? Everybody on this Earth has a right to beauty. And that's our job is that we we actually address these issues, but we make it beautiful also because we're designers. That's what we do. That's right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, Maria. I'm gonna call you. Yeah, I'm gonna call you. Bye. Thank you. Meshete. Les recordamos a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que seguimos esta transmisión ya por las redes de YouTube de la Facultad de Arquitectura y continuamos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias Sarai, muchas gracias María por esta moderación. Ahora damos paso a la siguiente mesa, a la primera mesa, perdón, de discusión y desde un segundo voy a dar inicio. Esta primera mesa es, el tema es áreas naturales y será moderada por la maestra Daniela Barrañón, a quien voy a presentar a continuación. Ella es de la Licenciatura de Arquitectura en Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es arquitecta paisajista, es maestra en urbanismo y candidata a doctora en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es profesora de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje de la Facultad de Arquitectura y de la Maestría en Arquitectura de Paisaje de la Universidad Marista de Mérida. Profesionista independiente, enfocándose en talleres participativos de diseño en la Mixteca Alta Oaxaqueña, ha colaborado en diferentes despachos en proyectos a escala arquitectónica, urbana y regional, como consultora externa en proyectos asociados al ordenamiento territorial y planeación urbana rural. Así que sin más, damos la palabra a Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias Midori. Hola a todos. Bueno, pues vamos a iniciar con esta primera mesa que lleva por título Áreas Naturales y primero van a exponer nuestros diferentes ponentes y después tendremos una ronda de preguntas y respuestas a todos aquellos que nos están siguiendo en las diferentes redes. Pueden mandar sus preguntas ya sea vía Facebook o vía YouTube. Me voy a permitir presentarles a nuestros primeros ponentes quienes van a dar una plática. Voy a presentar a la doctora Cristina Palmese. Ella es arquitecta por la Universidad de Nápoles, especialista en proyecto urbano y arquitectónico por la misma universidad. Es doctora en arquitectura por exam, investigadora y artista audiovisual. Es directora del estudio Paisaje Sensorial Office Lab. Su actividad se desarrolla en campo interdisciplinarios entretejiendo trabajos de investigación teórica aplicada y creativa. Actualmente trabaja en el mapa colaborativo Sonoras del COVID-19 y en el proyecto El Paisaje Sonoro Histórico del Área Prado-Retiro de Madrid. Ha participado en proyectos de investigación internacional como Metabody y Playing the Space y Resort Art. Es curadora de la Semana de Sonido de Madrid y directora del programa La Casa del Sonido de Radio Clásica de Radio y Televisión Española. Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenos días. Aquí, buenas tardes en Madrid. Es un placer estar aquí. Y vamos a hacer esta charla yo y José Luis. Y justo presenta a José Luis, si están de acuerdo. Los voy a presentar al doctor José Luis Carles. Él es compositor y ecólogo, doctor en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor del Departamento Interfacultativo de Música de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido diversos premios en el campo sonoro y musical, la beca de investigación de la Fundación César Manrique, el premio Fundación Bancaya, el premio de la Festival Abanca Cinema Portugal, primer premio del 33º Concurso Internacional de Música Electroacústica de Burgues. Y desde el 2002 es director y presentador del programa La Casa del Sonido en Radio Clásica, autor de las bandas sonoras para el cine, del documental Hombres detrás del gigante, Cadena de Arte, Largometraje Sol y del director Javier Aguirre. Es director del Congreso Internacional sobre Espacios Sonoros y Audiovisuales y director de los Encuentros Iberoamericanos sobre Paisajes Sonoros. Estimado José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena. Vamos a compartir pantalla y... a ver... a ver... a ver... a ver... y... es un placer realmente estar aquí porque el tema de este ecologio realmente es necesario, urgente y esta posibilidad que tenemos de hablar personas de proveniencia muy diferente realmente es un honor participar. Primero decir un gracias a todos los organizadores, a las instituciones que han hecho posible este este coloquio. Yo tuve la suerte de participar ya hace ya dos años en Guanajuato y me parece formidable que se pueda continuar y que hay una siempre mayor adhesión a este tema tan fundamental, a una situación que nos afecta realmente a todos los los habitantes del planeta. Y nuestra nuestra ponencia es un poco se va reconectando un poco con las últimas preguntas de la fantástica presentación de Marta que nos ha precedido sobre un poco la relación con lo humano, con lo que podemos hacer nosotros, de qué forma podemos cambiar nuestra vivencia, qué herramientas tenemos a disposición para realmente repensar nuestras relaciones con el planeta, también repensar nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros sentidos. Nuestras investigaciones giran un poco en torno al tema del paisaje sonoro, del paisaje sonoro como una herramienta interdisciplinar, una visión del mundo a través de lo sonoro que tradicionalmente viene excluida en el momento de pensar al paisaje, lo visual tradicionalmente ha tenido siempre un impacto prevalente. Nosotros lo que proponemos es repensar la sostenibilidad a través de la escucha, de la escucha de una manera directa a través de nuestros oídos, pero también como un aspecto metafórico, una relación con una escucha de nuestro sentido, una escucha también de unos ecosistemas que no son simplemente los humanos, ni de la organización de nuestros paisajes desde un punto de vista exclusivamente humano. Esto pasa para repensar un poco nuestra relación con la naturaleza y con la naturaleza a través de todos los sentidos y en nuestro caso investigamos especificadamente el tema de lo sonoro. Es muy interesante ver como ya en Europa la Convención del Paisaje empezó a trabajar sobre estos aspectos intangibles del paisaje, no solo los aspectos materiales, cuantizables, pero también todos esos aspectos que eran relativos a las prácticas dentro del paisaje relacionando lo humano, la memoria, lo cultural, lo identitario como parte del paisaje, pero no es hasta el 17, esto venía a las convenciones del 2000, pero no es hasta el 2017 que la UNESCO empieza también a trabajar, a introducir en esta idea de lo intangible la parte sonora, y todo el mundo sonoro como un elemento importantísimo en la salvaguardia del patrimonio y en la valorización de los paisajes. en esto es muy importante que cuando pensamos a la sostenibilidad, al problema del cambio climático, a los problemas tan graves que tenemos, es natural pensar desde cuál es la razón, cómo hemos podido llegar hasta aquí, qué ha pasado para que realmente nuestro planeta esté en una condición tan dramática, probablemente esta dramaticidad se ha ido acelerando sobre todo en el último siglo, es una aceleración, ha habido un cambio tan fuerte, tan potente en un tiempo con la edad de la presencia del hombre en la tierra, realmente en los últimos años, en el último siglo, entonces esto nos hace pensar un poco cómo, qué ha pasado, cómo nos hemos alejado de nuestra naturaleza, probablemente, para llegar a una situación tan dramática. Y nosotros eso proponemos, esta herramienta del paisaje sonoro y también del paisaje sensorial como una herramienta no solamente de análisis, pero también de educación o de acertar a nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza como seres humanos, como ecosistemas múltiples y como nuestro planeta, tener una visión desde una relación entre todos esos elementos, no solo desde un punto de vista humano como solución de un problema como si fuera ajenos a nosotros. bien, esto, claro, viene porque hay una serie de antecedentes teóricos y científicos que nos permiten entender que este concepto del paisaje sonoro es útil porque justamente permite entender esa parte sensorial, esa parte a la que hacía referencia Cristina, esa parte intangible que se debe superponer a todos los datos técnicos y cuantitativos de los estudios de paisaje. El sonido nos introduce en el escenario, por así decirlo, mientras que lo visual crea una distancia entre el objeto y el sujeto, el sonido nos hace una inmersión en el espacio y entonces nosotros para desarrollar este tema pues ya desde hace años hemos ido recurriendo a una serie de herramientas, de teorías, de metodologías que en un principio pues eran muy generales pero que hemos tratado de ir dándole unos contenidos más técnicos y más científicos en ese equilibrio difícil entre lo científico y lo artístico, entre las ciencias duras y las ciencias blandas, por así decirlo. Entonces, digamos que el esfuerzo metodológico es muy importante y ahí pues estamos en contacto con grupos que trabajan en este tema para buscar cuáles serían las formas que nos permitan entender ese paisaje sonoro sobre todo desde la escucha, como decía antes Cristina, aquí lo fundamental es en esa búsqueda de lo que también comentaba Marta Suárez de cómo a todos esos datos técnicos, a todos esos datos de conocimiento, de teorías, podemos incorporar al ciudadano y creemos que la escucha es una herramienta fundamental porque la escucha no se refiere solo al oído, la escucha se refiere a esa sensibilidad, a esas formas sensoriales de entender a esos ecosistemas que de alguna manera nos están hablando, nos están diciendo cosas de lo que está pasando en ese mapa colaborativo de las historias sonoras del COVID hemos encontrado un ejemplo de cómo el mundo nos habla y esta es un poco nuestra apuesta de conexión entre lo artístico y lo científico con lo cual luego eso se suma a todos los aspectos tecnológicos que son también muy importantes en este trabajo como estamos viendo por ejemplo en lo que está ocurriendo ahora en la isla de La Palma con el volcán este que ha entrado en erupción en el que todas las tecnologías tienen un papel muy importante también para escuchar esos sensores que miden científicamente o cuantitativamente hasta el más mínimo detalle lo que pasa en un territorio pues nosotros buscamos complementar eso con la esa parte que es mucho más difícil de medir porque ningún aparato puede medir lo que nos dice ese volcán nos dice muchas cosas a los sensores pero a la escucha nos está introduciendo en todo este mundo de la naturaleza profunda en todas esas sensaciones que llevamos de alguna manera ya en nuestra evolución como seres que han evolucionado en esta tierra nuestra ¿no? Entonces aquí continuas tú ahora con Sí una justamente una de las propuestas es la de poder experimentar directamente con el espacio ¿no? Esto de pensar el cambio es una también es una manera una propuesta de cambiar nuestra manera de pensar a través de una experimentación directa del espacio o sea de estar dentro de la naturaleza de sentir nuestras relaciones con los demás y con los con todos los sistemas con una experiencia directa para incidir sobre esta idea de la escucha es fundamental porque es como constantemente una distracción con respecto a lo que realmente es nuestra responsabilidad intentando solucionar unos temas que pueden ser solucionados de forma parcial pero es muy importante repensar nuestras relaciones con el mundo porque probablemente a través de un repensamiento de nuestras relaciones con la naturaleza también podemos reencontrarnos porque ha habido como un corte decisivo en un momento dado nos hemos alejado nos hemos también alejado sobre todo de nuestra manera de sentir hay muchas disciplinas que estudian nuestra dependencia nuestro desarrollo sea intelectual espiritual dependiendo de nuestra relación con la naturaleza hay muchas propuestas es muy interesante esta de las propuestas que derriban de la observación de la naturaleza yo creemos que es muy importante estudiar nuestra estudiar nuestra evolución reconstruir una relación que hemos roto y también seguir una serie de observaciones de estructuras de movimiento de recursos de utilización de los recursos que tiene la naturaleza es por un lado seguramente utilizar el diseño de muchos más espacios verdes dentro de la ciudad humanizar esa ciudad que son absolutamente deshumanas ahora que no están hechos para las personas pero en el mismo tiempo es una observación de cómo se regenera la naturaleza de cómo realmente hay un equilibrio que los humanos hemos ido rompiendo constantemente nosotros continuamos siendo naturaleza continuamos estando dentro de este mundo de la naturaleza aunque nos hemos alejado aunque hemos pensado a pensar que podíamos vivir utilizando nuestras tecnologías para poder sobrevivir pero ya hemos visto que esto no es posible uno de los problemas seguramente que tenemos en las grandes ciudades es el problema del ruido es un problema de contaminación acústica que afecta a la salud en una manera importantísima el estrés la incapacidad de dormir son efectos realmente muy nocivos pero es curioso como muchas veces cuando se analizan todos los problemas de contaminación con respecto a las ciudades nunca se hace referencia a esto pero el tema del ruido realmente nos impide de tener una vida satisfactoria y es un tema que seguramente va integrado dentro de las variables que tenemos que controlar a la hora del diseño vamos a hacer ahora un brevísimo os enseñamos unos trabajos que hemos estado haciendo en estos años que se habla de la sierra si un ejemplo de estos trabajos de estos estudios que hacemos como escuchar la naturaleza es un trabajo que hicimos en una zona de la sierra de Madrid que es la sierra del Guadarrama en la que estudiamos la relación entre el sonido los ciudadanos los habitantes de esa zona y el espacio natural tenemos un ejemplo sonoro que respira que po si a 이� a en KO Estos sonidos también del agua, estos distintos sonidos del agua también nos cuentan nuestra relación con el mundo, nuestra evolución. Es relación con la quietud que deriva también de un ambiente agradable de campo de fertilidad que nos puede ayudar a ir investigando. Sí, aquí escuchamos, lo hemos pasado un poco rápido porque no tenemos tiempo, pero un poco los emblemas sonoros de un lugar, en este caso de una zona de montaña, de los bosques de esta sierra del Guadarrama en la que se escuchaba al principio la ventisca en las zonas altas, la nieve, el deshielo, las gotas de agua del deshielo, y cómo eso va generando esos arroyos, esos ríos de montaña que van nutriendo ese bosque y que durante miles y miles de años han ido creando un ecosistema que también nos está diciendo cosas, porque escuchar un bosque es también como escucharnos a nosotros mismos. Entonces, ese pararse a escuchar lo que nos dice la naturaleza es fundamental y eso lo hemos compartido con los habitantes de este territorio en el que también hemos recogido las formas de vida tradicionales, las artesanías, las formas de uso del bosque, en esa complejidad que tiene el paisaje, en este caso el paisaje cultural, de combinación de unos elementos que crea la naturaleza y que se combinan con la acción del hombre y que todo eso genera unas formas de escucha y selecciona unos sonidos que cada cultura ha ido recogiendo durante el tiempo y que, como decíamos antes, quedan un poco enmascarados por todo el bullicio y sobre todo por esta civilización que va dirigida hacia los mensajes visuales, hacia otro tipo de mensajes y que nos impiden a veces pararnos a escuchar, como hemos tenido que hacer en muchos casos durante este parón de la pandemia. ¿Les quedan tres minutos? Sí, rápidamente esto. Una de las invitaciones que hemos hecho justamente en este parón de la pandemia es que a todas las personas lo hemos coinvolto, implicado, hemos implicado en un proyecto que se llama Historia Sonora del COVID-19. Era una manera al principio de compartir un poco nuestra vivencia, nuestra vivencia de este momento tan dramático desde la escucha. Nos ha sorprendido muchísimo la participación de tantas personas y de cómo realmente esta ocasión le ha dado una oportunidad de pararse a observar y a sentir, a escuchar todo lo que en este momento le rodeaba. Mucha gente efectivamente ha descubierto un entorno que la vida tan rápida y esto, como decíamos, exclusivamente desde un punto de vista de lo visual, desde un punto de vista de una vida basada sobre una poca observación, unas acciones bastante rutinarias, no le habías permitido hacerlo. Os invitamos a entrar en la página del país sensorial para entrar en este mapa. Hay muchísimas personas de muchísimos países y todos han querido transmitir este cotidiano que nos ayuda también a comprender nuestra relación con el entorno. Y a través de este entendimiento también nos podemos repensar nuestra relación. Podemos repensar también nuestra manera de vivir, que es probablemente el punto base desde el que repensar la sostenibilidad. Estas son algunas de las imágenes que nos llegaban, siempre acompañado de unos sonidos o también de la voz, de una expresión, de una necesidad de comunicar y a través de la voz comunicar un poco esta relación sensorial con el entorno. Y bueno, hicimos una serie de cuestionarios para que las personas pudieran un poco reflexionar críticamente sobre lo que estaba pasando, sobre también sobre lo que habían experimentado en esta ocasión. Y también para concluir, vamos a escuchar brevemente, esta imagen, este es el retiro de Madrid. Vamos a ver también como esta contradicción que hay entre una imagen que tan bonita es un espacio verde urbano pero no acaba nunca de escucharse también mucho ruido de fondo. Este es un parque histórico muy grande que hay en el centro de Madrid y aunque te alejes hacia el centro del parque siempre hay ese ruido de fondo del tráfico que está como acechando a la espera. Y al final es como si nunca te puedes realmente deshacer de ruido dentro de la ciudad aunque estás en un espacio que es muy verde, muy agradable, que tiene una historia muy bonita y sobre todo el hecho de que tiene un espacio realmente grande aún así no puedes deshacerte del ruido de la ciudad. Bueno, esto es un poco, muy rápidamente, la idea era esto, pararse un poco a pensar sobre el paisaje sonoro, sobre lo sonoro y cómo lo sonoro realmente nos pone en contacto con nuestros entornos y puede ser una óptima herramienta para repensar nuestra relación con el medio y también cómo pensar en nuestros espacios para el futuro. Pues sí, nada más. Esperamos vuestros comentarios y preguntas y aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Cristina, José Luis, muy interesante su plática. En un momento haremos la ronda de preguntas y respuestas. Mientras tanto le voy a dar, voy a leer la semblanza de nuestro siguiente ponente que es el doctor Omar Arellano Aguilar, profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Actualmente es el coordinador de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Su línea de investigación es riesgo ecológico, ecotoxicología, acuática y análisis ambiental en ordenamientos y planes para la gestión del territorio. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Pertenece al padrón de tutores del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad y además de la docencia e investigación, Omar participa activamente en las propuestas de políticas públicas para mejorar el marco regulatorio en la prevención y control de la contaminación en cuerpos de aguas superficiales. Bienvenido, Omar, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a todas y a todos quienes están siguiendo. Voy a compartir mi pantalla para poder presentarles. Este, y voy a quitar, no, ya está. Ok, bueno, me avisan si pueden ver la presentación. Se ve la presentación, pero no en pantalla completa. Ya está. Ya la vemos, Omar. Bueno, les preparé una plática para, en el marco de este coloquio, sobre lo que hemos estado trabajando o trabajamos hace un par de años con estudiantes de la Facultad de Ciencias, de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, y cómo desde estas áreas hemos podido tratar de entender las interconexiones entre lo urbano y lo natural dentro de nuestra Ciudad de México. Y vamos a empezar... Ya está. Retomando lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 11, que busca como meta lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y ambientalmente sostenibles. Esto, pues, tiene como meta en 2030, entre otras cosas, reducir el impacto negativo de la contaminación, incrementar las zonas verdes y espacios públicos, generar una planificación y participación ciudadana, salvaguardar el patrimonio cultural. El imaginario en el futuro es tener ciudades en donde el ambiente tenga un impacto mínimo, reducir el consumo de recursos, reducir la generación y emisión de residuos contaminantes, promover la seguridad alimentaria en áreas de conservación de biota nativa, en la parte económica, contar con un plan de ahorro de inversiones sanos, generar empleos, competitividad, y finalmente en la parte social, pues, tener una calidad de vida, ¿no? que nos mantenga, este, o que reduzca las desigualdades en las que actualmente tienen nuestras ciudades. Pero la realidad de donde partimos es mucho más compleja de lo que a veces tomamos en cuenta sobre cómo alcanzar estos objetivos, cómo enfrentar el impacto del cambio climático, cuando son nuestras ciudades precisamente parte del factor que está incidiendo sobre el clima, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros espacios. Hay que considerar que cuando busquemos alcanzar esas metas, pues, más del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Y estas zonas urbanas se están construyendo de manera desorganizada en muchos de nuestros países en Latinoamérica y en lo que llamamos el sur global. Las ciudades empiezan a crecer, empiezan a convertir en ciudades globales, lo estamos viviendo actualmente. Estas son ciudades, son territorios atomizados, en donde hay grandes diferencias sociales, hay obviamente una configuración que incide sobre la centralidad, sobre la dinámica global, económica y territorial. Las consecuencias de esta forma de avanzar en nuestra construcción social del territorio, pues, ha disparado la migración hacia las grandes ciudades, aumenta la demanda energética de los recursos, se acelera el cambio de uso del suelo, así como la especulación de este, dando lugar a desarrollos inmobiliarios y afectando las zonas verdes. Como consecuencias ambientales, pues, hay un aumento en la densidad de las poblaciones, una reducción de las áreas verdes. Como vimos en la charla de apertura de este coloquio, pues, tenemos precisamente un gran reto para poder enfrentar estos daños que estamos generando al ambiente y que se revierten en nuestras sociedades. Otro aspecto importante es que el 80% de las ciudades más grandes de nuestro planeta son vulnerables a los fuertes factores y efectos del cambio climático, además de sismos, tsunamis, inundaciones, etc. El impacto que nosotros estamos finalmente viendo y midiendo es que hay un estrés térmico, hay precipitaciones extremas, inundaciones, contaminación atmosférica y sequías, eso se habló en la charla anterior, bueno, en la charla de apertura. Y seguimos en muchas de estas zonas que van creciendo, pues, crecen con una falta de infraestructura, falta de servicios esenciales, viviendas de muy mala calidad, viviendas que están concentrando a la gente en pequeños espacios en donde se van convirtiendo en viviendas dormitorio. Voy a avanzar sobre esta. Y bueno, nuestra Ciudad de México, pues, es finalmente uno de los ejemplos que podemos utilizar para poder medir, evaluar estos impactos, pero también nuestra Ciudad de México se está convirtiendo en un área de gran oportunidad, porque, como les voy a presentar más adelante, a pesar de que tenemos y arrastramos todos estos impactos de las ciudades globales, tenemos, finalmente, pues, bueno, es el crecimiento de la Ciudad de México en las últimas décadas en cuanto a población, tenemos evidencia de contaminación térmica en el centro de la ciudad, esto debido a una expansión urbana que provoca precisamente los patrones térmicos dentro de la ciudad, y eso sumado al cambio climático, pues, todavía incide a nivel local, ¿no?, mucho más. Lo que quería decirles es que, a pesar de esta situación, la Ciudad de México conserva espacios, áreas naturales, que permiten, finalmente, ser zonas en donde los ciudadanos, las personas que vivimos en la ciudad, podemos acercarnos, podemos tener este contacto con la naturaleza, es decir, no es una ciudad colapsada, como quizá lo podríamos caracterizar, es una ciudad que tiene parques, tiene zonas de conservación, más o menos el 50% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, pero que está sufriendo grandes presiones por la mancha urbana, por el cambio de uso del suelo, y que, bueno, esto solamente se va deteniendo, por un lado, con políticas públicas orientadas a la conservación, pero también por rescatar modos de vida mucho más amigables con el ambiente. Estas zonas no solamente son de valor paisajístico, son zonas, como nosotros los biólogos lo vemos, son zonas que dan servicios ecosistémicos, esto permite, finalmente, tener aire limpio, espacios verdes, espacios recreativos, y, como les había dicho, tal vez una de las mayores amenazas que tienen estas áreas verdes, pues es la mancha urbana, pero es el desconocimiento de su valor ecológico lo que representa quizá lo más, el riesgo mayor, porque desafortunadamente se valora poco, se valora poco y eso hace que estos espacios se deterioren y se vayan perdiendo. Bueno, hay que considerar que nuestra gran ciudad está dentro de una cuenca, una cuenca endorreica que perdió su gran lago y que quedan relictos de ese gran lago y que están ahí, que son parte de nuestros valores naturales que tiene la ciudad. Son algunos de los cuerpos de agua superficiales que todavía existen. Y uno de ellos es este, que se encuentra en el suroriente de la Ciudad de México, que se conoce como el lago Atlahuajico, el cual es un sistema que resurgió hace 29 años por un hundimiento, el hundimiento diferencial que está ocurriendo en la ciudad por extracción del agua. Como ven en las imágenes, este cuerpo de agua, en unos cuantos años, alcanzó 568 hectáreas. Así es como se ve este nuevo lago. Y una de las preguntas de investigación que hicimos hace un par de años, en colaboración con diferentes colegas de los institutos de geofísica, geología y algunos otros en Estados Unidos, fue preguntarnos qué tipo de interacciones ambientales se están estableciendo o reestableciendo en este lugar, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo podemos nosotros caracterizar estos espacios y dar elementos técnicos, científicos, para justificar su conservación, pero también una intervención que permita valorar estos espacios a diferentes niveles. La mayoría de los estudios que voy a presentar, de manera muy sintética, son de estudiantes de nivel licenciatura en el área de ciencias ambientales y biología y que, gracias al trabajo de estos estudiantes es muy activos, permitimos tener valores y datos que ahora les voy a mostrar. Es uno de los proyectos que hicimos, fue monitorear durante todo un año el comportamiento de las condiciones físico-químicas del lago en relación con los parámetros atmosféricos locales. Lo que encontramos fue que el cuerpo de agua funciona como un gran termorregulador, está captando energía térmica y liberando esta energía térmica en diferentes épocas del año. Cuando es época de cálida, absorbe calor y cuando hace frío, libera este calor, manteniendo una temperatura estable a nivel local dentro del ámbito de influencia de este cuerpo de agua. Como ustedes pueden ver, algunos de estos comportamientos están muy relacionados entre la temperatura del agua y la temperatura del aire. El aire incide sobre la temperatura del agua. No solamente estas interacciones termorreguladoras que ya se conoce que ocurren en los cuerpos de agua superficiales, sino que vemos que también, por ejemplo, parámetros como la radiación ultravioleta, el viento, etcétera, inciden no solamente en la temperatura, sino en el oxígeno disuelto y en el pH, en la acidez que presenta este cuerpo de agua, que en cierta manera podría o más bien favorece el que estén presentes organismos acuáticos o no. Una de las preguntas que nos hicimos es que si este cuerpo de agua podría ser también un capturador de contaminación atmosférica. Es decir, sabemos que los cuerpos de agua capturan contaminantes atmosféricos por tener esta interfase. En este estudio, pues bueno, utilizamos datos de satélite para poder medir las concentraciones de dióxido de nitrógeno en nuestra Ciudad de México y como vemos, estas nubes, esta nube de dióxido de nitrógeno en 2005 se ve reducida hacia 2014. Y bueno, el dióxido de nitrógeno es causado por la emisión del consumo de hidrocarburos y bueno, la idea era medir qué es lo que estaba pasando a nivel muy local en el lago de Tlahuajico. En 2008 estaba este cuerpo de agua así, en 2014 ya había aumentado y estuvimos haciendo mediciones en una estación de monitoreo de calidad del aire en la zona. Y bueno, no vimos que hubiera una correspondencia, una asociación entre la reducción de dióxido de nitrógeno en la zona y el crecimiento del lago porque finalmente hay otros factores que están incidiendo. Vemos sí una reducción importante y esto puede deberse a las políticas que se han venido instalando aquí en nuestra ciudad para el control de la emisión de contaminantes y por el otro lado pues bueno, estamos, el agua está dentro de una zona en donde no hay una gran densidad y tráfico como lo está en el centro de la ciudad. Entonces, no podemos concluir que esté sirviendo como un gran captador de contaminantes pero sí podemos ver finalmente con estos datos a lo largo de los años que sí está ocurriendo una mejoría en la calidad del aire de la ciudad de México. No por el lago sino por otros aspectos. Bueno, regresando al lago cómo se está comportando el lago vemos que a lo largo del año hay cambios en el oxígeno disuelto como ya habíamos visto por diferentes interacciones. En verano es donde hay una gran cantidad de oxígeno disuelto en el lago y eso permite la reproducción y aumento de las poblaciones de insectos acuáticos y que un estudio que hizo Manuel Farfán junto con el doctor Alejandro Córdoba del Instituto de Ecología y colegas que trabajaron también en la zona con nosotros encontraron que la diversidad tiene variaciones a lo largo del año que la red trófica de los insectos es completa que hay una abundancia de especies tanto en invierno como verano y que es una zona de refugio para especies nativas. Cabe señalar que por ejemplo este pequeño insecto acuático que mostramos aquí en la imagen tiene un valor comercial dado que es parte de la cocina gourmet prehispánica que ahora se está retomando en algunas zonas de la Ciudad de México pero está ahí presente están estos espacios como reservorios de especies nativas. Además haciendo indagaciones sobre qué es lo que está ocurriendo en las orillas del lago vemos que la actividad agrícola es una de las actividades que todavía prevalecen en los ejidos de Tláhuac de Mísquil y de Tudiehualco. Este estudio de Lucina nos muestra que hay una gran diversidad de producción de alimentos en la zona en las orillas del lago 19 tipos de alimentos de los cuales realmente la producción es todo el año o sea no es por ciclos de producción sino que tenemos una producción constante a lo largo del año de alimentos dentro de esta periferia de la Ciudad de México y que está vinculada con este lago desafortunadamente también estamos viendo que la población agrícola que trabaja en el territorio pues está envejeciendo en los ejidos de Tláhuac y Tudiehualco la media de edad de los agricultores desde 70 a 80 años excepto por Mísquil que ahí sí hay jóvenes que están trabajando jóvenes adultos e incluso hay migración de campesinos de los estados cercanos a la Ciudad de México que van a trabajar a ese ejido por la alta productividad que se tiene bien estos datos ya voy a acabar gracias estos datos que les acabo de mostrar son en cierta manera lo que nosotros caracterizamos pero que en colaboración con otros grupos con las personas que también están interesadas en la parte de la ciudad vemos que las zonas conservadas los espacios naturales representan territorios de un gran valor ambiental por el simple hecho de que tienen funciones ecosistemas pero estas áreas deberían de valorarse aún más y defenderse defender fuertemente no solamente por su elemento paisajístico sino por un elemento vital en el engranaje de la conformación ambiental de los espacios urbanos como ven la Ciudad de México todavía tiene relictos de estos y los tenemos que defender y obviamente valorar todavía aún más dado que estamos enfrentando una gran incertidumbre en el futuro y bueno con esto quiero terminar muchísimas gracias gracias y solamente una cosa lograr que las ciudades y los asistimientos humanos sean ambientalmente sostenibles deben partir del reconocimiento y valoración de las áreas naturales existentes creo que esa es una apuesta para este futuro muchas gracias muchas gracias Omar por tu por tu presentación en un momento haremos las las preguntas voy a presentar a nuestra siguiente ponente a la doctora Leticia Durán ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México realizó estudios de licenciatura y maestría en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM actualmente es investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores ha desarrollado trabajos de investigación en los Tutlas en Veracruz en la Sierra de Huautla en Morelos y en la Selva Lacandona en Chiapas analizando las visiones locales del ambientalismo y las estrategias de conservación principalmente en reservas de la biosfera y la relación entre los diversos actores involucrados se ha interesado también por temas que giran en torno a la construcción social de la naturaleza los discursos ambientales y la ecología política de la conservación actualmente desarrolla un proyecto ligado a las vertientes post-humanistas de la ecología política y al análisis de la agencia de seres no humanos en Chiapas y Quintana Roo estimada Leticia bienvenida el micrófono es todo tuyo muchas gracias voy a compartir mi pantalla ya lo pueden ver ahí ya lo vemos ok bueno pues yo antes que nada quiero empezar agradeciendo la invitación esta para mí es una oportunidad pues muy interesante de diálogo pues con arquitectos con ingenieros diseñadores lo cual es muy interesante para mí pues no es algo frecuente para nosotros los biólogos y los antropólogos bueno yo les voy a dar en esta plática un breve resumen de un trabajo que realicé hace algunos años tres o cuatro años cuya intención era comprender de qué manera entienden las personas los especialistas que se dedican a la conservación de la biodiversidad en México entienden su propia práctica de la conservación entonces voy a intentar resumir cuáles fueron los hallazgos de este trabajo pero también vincularlos con la la preocupación central de este encuentro que es el diseño y el potencial del diseño para ayudarnos a enfrentar el cambio climático bueno entonces solemos pensar que la conservación de la naturaleza o la protección de la naturaleza pues es un es un tema que nos produce el mismo tipo de de atención o el mismo tipo de preocupación en general sin embargo no es así el ámbito de la conservación y la protección de la naturaleza es un ámbito donde existen muchas fricciones muchos conflictos y aquí en México pues estamos bastante acostumbrados a ver en la prensa en los noticieros todas las noticias que tienen que ver con aquellas dinámicas complejas que existen alrededor de las áreas protegidas entonces ahora por ejemplo podemos ver en los periódicos noticias acerca de la dificultad para conservar la vaquita marina en el golfo de California o este los la la reserva de cuatro ciénagas y todos sus el agua que hay ahí igualmente lo que sucede ahora en la sierra de San Miguelito que está ahí en la en la fotografía en el estado de San Luis Potosí en este enfrentamiento que hay entre los ambientalistas y aquellos otros actores preocupados por el desarrollo este inmobiliario entonces digamos que este es el el ámbito real en el cual la práctica de la conservación se produce por lo que podemos decir que la conservación es un ámbito de disputas y de esta de esta aseveración pues se desprenden una serie de preguntas que son las que guiaron mi trabajo y algunas de ellas son por ejemplo cuál es el origen de estas discrepancias en torno a la conservación cómo es que una una preocupación que en principio parece tan legítima y tan importante para todos genera tantos desencuentros cómo es que la conservación es interpretada por aquellos actores involucrados directamente en la práctica de la conservación es decir sobre todo académicos científicos personas que pertenecen a ONGs y asociaciones de la sociedad civil y también este personas que trabajan en agencias de gobierno como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas o la Secretaría de Medio Ambiente y finalmente otra pregunta pues cuál es el efecto de estas interpretaciones en el diseño de la política pública y la pregunta general es entonces bueno cómo es que entendemos la conservación de la biodiversidad en México y para esto pues parto de la noción de discurso entendiendo al discurso como formas particulares de entender el mundo o versiones particulares de la verdad que se producen con respecto ya sea a objetos a personas o a eventos específicos y es a través de los discursos como nosotros vamos dando sentido y vamos construyendo la realidad entonces bueno en el ámbito de la conservación a nivel de la literatura internacional se distinguen dos tipos de discurso uno es el discurso tradicional donde predomina una preocupación por la ecología por el por el carácter biológico digamos de los de los espacios y esta preocupación está muy centrada en los valores éticos y estéticos que se otorgan a la naturaleza y el objetivo central aquí pues es proteger y mantener la cualidad de los ecosistemas y sus especies existe otro otro discurso un discurso que en la literatura algunos denominan como discurso alterno y es un discurso que está preocupado por la calidad ecológica de los espacios pero que se combina con una preocupación por la inclusión de las comunidades locales y sus intereses dentro de la práctica misma de la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad de forma más específica entonces aquí la intención no es mantener un espacio prístino intocable como por ejemplo lo hacen las áreas protegidas en Estados Unidos sino más bien proteger y mantener las características relevantes del entorno a través del uso de las prácticas productivas sustentables entonces nosotros en México tenemos un discurso mucho más de corte alterno sobre todo porque la mayor parte de nuestros recursos naturales están en manos campesinas bajo las figuras de los ejidos y las comunidades agrarias pero el hecho de que tengamos esta esta visión más alternativa de la conservación no quiere decir que el discurso de la conservación en México sea un discurso homogéneo y en este sentido bueno a través de una serie de entrevistas y de la revisión de materiales de archivo y demás yo logré identificar al menos tres narrativas alrededor de la conservación de la biodiversidad en México que son estas que están aquí conservar la integridad ecológica conservar las relaciones con el entorno y conservar la viabilidad del desarrollo y en esta tablita pues les muestro un resumen de los rasgos de cada una de estas narrativas o discursos así la narrativa de la conservación de la integridad ecológica pues tiene el objetivo central de mantener la diversidad de los ecosistemas mantener la dinámica ecológica y evolutiva de los mismos ecosistemas y las estrategias que utiliza pues es básicamente el análisis de la biodiversidad su cuantificación y el mapeo la creación de áreas naturales protegidas y a través de ellas la limitación al uso de ciertos recursos al acceso a los recursos y la promoción del uso sustentable de estos recursos la narrativa de conservar las relaciones con el entorno tiene una preocupación por mantener las condiciones ecológicas pero también por preservar las condiciones de vida y de reproducción social de las personas que lo habitan entonces las estrategias están también muy vinculadas a cosas como la participación local el diálogo de saberes y el reconocimiento y el rescate de los conocimientos tradicionales y finalmente la narrativa de la conservación de la viabilidad del desarrollo tiene como objetivo el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas y los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas a fin de continuar manteniendo la posibilidad de crecimiento económico y desarrollo y aquí las estrategias de conservación pues están muy vinculadas a los instrumentos económicos y de mercado como serían el pago por servicios ambientales el ecoturismo la certificación de productos y la idea bueno central es convertir la conservación en una actividad rentable y se asume que si es rentable pues entonces la conservación será una práctica que las personas estarán interesados en adoptar y también hay mucho interés en la incorporación del sector privado a la conservación y bueno aquí están cada discurso está centrado en valores diferentes y tienen también sus problemas particulares entonces bueno ¿qué es lo que la identificación de estas formas diferentes de observar la conservación? ¿qué es lo que nos dice o hacia dónde nos orienta para buscar formas digamos más efectivas de trabajar alrededor de la conservación? lo que yo creo que nos dice es que es muy difícil apostar en México o pensar que en México vamos a poder trabajar con una visión única de la conservación con una interpretación única de lo que significa conservar y de cuál es digamos cuáles son nuestras conductas correctas o adecuadas en relación a lo natural en este sentido me parece que hay que apostar más por el diálogo por la crítica y por digamos valorar aquellos discursos opuestos a los nuestros también pensando digamos en las condiciones de pobreza y de marginación de mucha de la población rural en México pues habría que vincular la conservación con la justicia y con nociones más complejas de justicia pensando no sólo en la redistribución que es el aspecto que estamos más acostumbrados a incorporar sino también como dice Nancy Fraser a pensar alrededor del reconocimiento y la representación como componentes importantes de la justicia y bueno lo que esto nos sugiere es que más que pensar a la conservación como una práctica ecológica o biológica tenemos que comenzar a observar la conservación como una práctica fundamentalmente política es decir que tiene que ver con la negociación entre intereses divergentes y yo creo que esto pues nos va a dar como que una visión más real de lo que implica hacer conservación en México ahora que tiene que ver digamos todas estas diferentes ideas acerca de la naturaleza de cómo conservarla y el diseño para muchos autores la infraestructura la manera en que diseñamos y construimos todo aquello que hay en nuestras ciudades o también aquello que conecta nuestros espacios tanto en las ciudades como en las zonas rurales pues nos habla de las formas que tenemos de vincularnos con la naturaleza y por mucho tiempo pensamos que había una posibilidad muy clara de distinguir entre lo que es la infraestructura y lo que es el ambiente pero actualmente nos toca vivir una época donde cada vez es más difícil distinguir entre lo natural y lo social de manera que la naturaleza y la infraestructura están hoy muy imbricadas y de hecho la infraestructura produce el desarrollo de infraestructura produce nuevas naturalezas o naturalezas particulares entonces una pregunta importante alrededor de la conservación de las áreas naturales del diseño de la infraestructura es qué tipo de relaciones queremos construir con aquellos otros seres y entidades que nos rodean y con quienes compartimos nuestro planeta y en ese sentido me parece que el aporte de esta antropóloga canadiense Natasha Myers es muy relevante y ella tiene ideas muy interesantes alrededor de estas cuestiones y los jardines lo que nos dice Myers es que los jardines son sitios donde las personas establecen relaciones particulares con las plantas y que a través de la estética del diseño de los jardines de su ubicación de la forma en que están construidos pues lo que los jardines nos revelan son las relaciones de poder las aspiraciones las posibilidades y los significados sociales y culturales que las personas y los grupos sociales poseen entonces desde la perspectiva de Myers pues hay jardines o podemos construir jardines que reproducen la lógica capitalista y todo este legado colonial del antropoceno y otros que permiten colaborar y como ella dice conspirar con las plantas construir nuevas maneras de vincularnos con las plantas para dar lugar a futuros más vivibles este texto de 2019 de Natasha Myers se encuentra en este en este libro un libro muy interesante una discusión sobre la relación entre ambiente infraestructura ahora en esta época del antropoceno y bueno el ejemplo que usa Myers en su en su capítulo ella compara este parque temático que es el Gardens by the Bay en Singapur que es como un jardín botánico tipo más así como Disneylandia que es un jardín que se ha sustentado en tecnología en una gran cantidad de insumos en una gran cantidad de trabajo este asalariado no siempre bien pagado este y también es un jardines que se construyen sobre espacios que van siendo ganados en este caso al mar entonces ella compara este tipo de jardines que son jardines de diseño tecnológicos y digamos totalmente volcados hacia las necesidades y deseos humanos con los jardines que propone este autor austriaco Luis Weinberger que él sugiere la posibilidad de apartar espacios en las ciudades para que las plantas crezcan de manera libre es decir para que las plantas en esos sitios preservados para ellas puedan expresar todas sus potencialidades sin digamos influencia humana o con el mínimo de influencia entonces me parece que son ideas interesantes que empezamos a analizar mi colega del CRIM Radamés Villagómez y yo en relación a lo que sucede en la Ciudad de México con los jardines y entonces vemos en la Ciudad la existencia de estos muchos jardines verticales que hay ahora tanto en la vía pública como en muchos edificios restaurantes y casas también los jardines que se componen en las azoteas verdes y en ambos casos son jardines que arrinconan a las plantas a estos espacios o estos ámbitos que son ya inútiles para las personas que las personas no podemos ocupar y es ahí donde se decide colocar las plantas o transformar estos espacios en espacios verdes pero también hay estas otras propuestas sí gracias ya estoy por terminar estas otras propuestas también interesantes que son los jardines polinizadores que ahora están siendo digamos promovidos tanto por la ciudad como por la UNAM que son jardines que están pensados no solo para las personas no solo para los seres humanos sino también para en este caso los insectos las mismas plantas y muchos otros animales que pueden hacer uso de estas áreas entonces creo que es interesante digamos pensar a partir de la conservación de la relación que queremos establecer con la naturaleza y de la manera en que modificando estos vínculos podemos acceder a nuevas soluciones para enfrentar el cambio climático y en este sentido pues habría que empezar a pensar a las ciudades no solo como proyectos humanos sino como espacios más que humanos donde otros seres y otras entidades puedan también este tener cabida y pues era eso muchas gracias muchas gracias Leticia les pido a todos nuestros ponentes si pudieran prender su cámara por favor para la pregunta la ronda de preguntas este voy a empezar con la con las preguntas para Cristina y José Luis preguntan ¿se podría implementar elementos de corrientes musicales en el paisaje sonoro como un aspecto cultural propio del contexto? les voy a hacer tres preguntas este plantean ¿no sería necesaria una educación sonora de todo individuo para poder apreciar la naturaleza y el mundo del diseño del paisaje y ¿qué normatividad se puede implementar en el caso del sonido para las industrias y mejorar la acústica del sonido en el medioambiente? dice yo con la de música bueno con relación a la música la propia idea el propio concepto de paisaje sonoro ya es un concepto musical porque lo que se propone es escuchar no un espacio desde el lado negativo del ruido sino desde el lado positivo que tiene el origen en la estética musical entonces lo mismo que la la música está llena de paisajes está llena de ríos de cantos de pájaros de la lluvia del mar cualquier elemento de la naturaleza está recogido en la historia de la música de los orígenes los paisajes tienen también sus propias músicas y muchas de esas músicas están relacionadas con las gentes que viven allí que quizás eso también es una línea de investigación muy interesante las formas de música ligadas a los territorios están tienen relación con la naturaleza o con los sonidos de la naturaleza los propios los propios lenguajes pueden estar relacionados con las formas de escucha es algo muy interesante que requiere de investigaciones profundas efectivamente por lo que respecta al tema de la educación y de la sostenibilidad otra pregunta que iba un poco yo creo que seguramente el tema considerar el aspecto sonoro dentro de una evaluación de nuestra relación con el medio ambiente abarca como distintos aspectos que es el aspecto de la contaminación pero también el aspecto de la identidad el aspecto del bienestar el aspecto también de esta escucha y de esta relación que estábamos escuchando también antes esta relación con todos los ecosistemas a través del sonido también nos podemos relacionar con todos los ecosistemas que nos rodean porque compartimos nuestra tierra nuestro entorno y por último esto no es último esto de la escucha la escucha esta actitud de escucha hacia los sonidos también hacia nuestros cuerpos hacia los demás es una actitud que seguramente nos permite entender la sostenibilidad de otra forma porque nos va a poner en relación en sintonía o en disintonía o en disintonía nos sintoniza pero nos hace conscientes de una relación fundamental que tenemos con los demás que yo creo que una de las razones es que nos hemos desvinculado completamente de un sentir a través de nuestros cuerpos porque estamos muy dirigidos muy organizados tenemos nuestros movimientos muy atados a un sistema un sistema que es lo que además estamos ahora al ratón al ordenador a las pantallas en esta manera de vivir nos hemos perdido completamente nuestra relación con el entorno con nuestra capacidad sensorial entonces la escucha nos puede llevar a recuperar nuestros aparatos sensorial para reconstruir o reconectar con todo lo que nos rodea y absolutamente yo creo necesario la educación por parte de todos los ciudadanos y absolutamente indispensable en una universidad en una maestría de paisaje introducir todos los estudios sobre paisaje sonoro porque es es un aspecto realmente relevante al que de primera no le damos mucha importancia y sobre todo eso lo hemos visto con el proyecto de las historias sonoras cuando las personas se ponen a pensar la importancia que tiene el sonido en su vida cotidiana realmente se le abre un mundo que es absolutamente desconocido pero inmediatamente reconoce no sé si he respondido muchas gracias Cristina y José Luis para Omar está una pregunta es que si se ha realizado un estudio te voy a hacer la lectura de varias preguntas ok dice Cecilia Hernández que si se ha realizado un estudio semejante del comportamiento de agua en los ríos y pregunta Yasmina Narcón ¿cuál es el estado actual del lago en el 2021 y cómo se está accionando en cuanto a la presión del crecimiento urbano? Esmeralda pregunta ¿qué profundidad tiene el lago actualmente? ¿hay algún proyecto de recuperación de la paleta vegetal en la carretera que atraviesa el lago? y bueno si quieres ahí lo dejamos Sí muchísimas gracias bueno en el tema de los ríos y ríos urbanos el grupo de la doctora Marisa Manzare del Instituto de Ecología del ANSIS tiene mucho trabajo respecto al lago del río Magdalena que está dentro de nuestra ciudad de México y tiene una característica muy amplia y ha dado seguimiento de cuál es el servicio ecosistémico de este cuerpo de agua y la verdad es que también ha sido una gran luchadora para la recuperación de este río también hay grupos por ejemplo en el área natural protegida de Xochimilco que también han estado trabajando mucho está el doctor Luis Zambrano está la doctora Claudia Fonse de León y Cecilia Vanegas de la Facultad de Ciencias que también y junto con compañeros del agua que también han estado trabajando mucho en caracterizar estos servicios ambientales porque una cosa muy importante que nosotros desde esta área de las ciencias biológicas pues aportamos es si bien es cierto esta naturación que ha ocurrido en algunos puntos de la Ciudad de México el estar conservando estos espacios pues también requiere de poner los datos de con qué evaluar con qué están contribuyendo estos espacios en términos ya más de datos duros en el tema de qué pasa con el lago bueno hizo hubo una ha habido esfuerzos para la conservación de este espacio de hecho hay algunas declaratorias para la conservación biológica y la custre del sitio hay este desafortunadamente hay un problema allí porque este se se hizo una infraestructura para seguir drenando este cuerpo de agua entonces en este año se redujo muchísimo la cobertura del cuerpo de agua pero sé que hay un interés muy fuerte para retomar los trabajos de conservación y de restauración del lugar y esto tiene mucho que ver con la administración actual de la Ciudad de México que ha estado recuperando espacios naturales como el Canal Nacional parques y jardines que ya han aumentado y creo que es una política ambiental que está siguiendo la Ciudad de México y que espero que se mantenga a lo largo de estas décadas porque la verdad es que esta Ciudad de México solamente va a tener viabilidad y funcionalidad si tenemos estos espacios de conservación y en el término agrícola pues yo creo que la agricultura periurbana es la actividad que se debe de conservar porque es lo único que está frenando el avance de la mancha urbana Muchas gracias Omar Leticia te preguntan ¿qué tanta promoción en semillas de buena calidad uno puede encontrar en la Ciudad de México? ¿qué tanto se le ha dado atención a la necesidad de un centro donde los productores compradores de comunidad científica tengan un espectro de consulta y de comercio y por otro lado preguntan ¿cómo integrar a la iniciativa privada en esta mirada de la conservación no tan purista sin que se vuelvan en proyectos de sobreexplotación del patrimonio natural y cultural? Sí muchas gracias bueno con respecto a las semillas la verdad es que no sé estoy un poco lejos digamos de la producción de los jardines en sí mismos y sobre estos centros donde productores compradores comunidad científica creo que hay algunas esfuerzos en este sentido sobre todo en lo que tiene que ver con los mercados agroecológicos y mercados orgánicos que han tenido como una un gran auge en la Ciudad de México en los últimos en los últimos años y esos son espacios justamente donde los productores llevan sus mercancías se encuentran con los compradores muchas veces hay talleres hay invitados que son académicos ecólogos especialistas y se genera digamos este tipo de intercambios me parece que estos mercados que ahora en la ciudad tenemos por lo menos unos 4 o 5 bastante importantes pues son estos espacios a los que la la pregunta tal vez haga referencia y con respecto a la siguiente pregunta la de cómo integrar a la iniciativa privada a la conservación pues yo creo que justamente eso tiene que ver con esta posibilidad de construir proyectos a partir del diálogo y de la negociación con todos los actores implicados o con todos los interesados hace algunos años en México pues la idea era que quien podía digamos administrar o gestionar los recursos de manera más eficiente pues era eran los actores privados porque tenían este interés digamos económico que no iban a como a dejar a maltratar ¿no? o a desperdiciar pero hemos visto que la iniciativa privada por sí sola no puede hacer una gestión eficiente de los recursos porque hay muchos otros intereses y muchos otros actores implicados entonces me parece que la clave ahí está en estas en estas sugerencias que nos hace Nancy Fraser acerca del reconocimiento de aquellos con interés y de la representación de sus intereses en la negociación y en el diseño de los proyectos y las estrategias de conservación gracias muchas gracias a todos por por sus pláticas por las respuestas este por cuestiones de tiempo ya nos excedimos un poco dentro de lo que íbamos en el programa muchas felicitaciones desde las redes desde facebook y youtube que las ponencias han sido muy muy bien recibidas por los por quienes nos están observando agradecer justo esta invitación a la reflexión desde las diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas que tenemos que hacer en torno al paisaje en cuanto a las estrategias en cuanto a pensar cómo tenemos que hacer estos acercamientos con los diferentes justo actores que intervienen y justo que se vuelve un reto para los arquitectos paisajistas en el en el pensar en un diseño que 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 asuma estos retos como tal nuevamente les agradezco el que nos hayan compartido su conocimiento y bueno a todos aquellos que nos están viendo a la una se vuelve a hacer la activar la transmisión muchas gracias por sus participaciones muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo